que tal amigos muy buenas tardes les damos la bienvenida nuevamente desde el estadio este complejo panamericano de voleibol ahora la arena astros aquí en el complejo deportivo de la avenida manuela vila camacho donde se está desarrollando desde el pasado día martes de edición 16 de el senior men para american copp aquí en esta ciudad de guadalajara soy paco albera y me da muchísimo gusto recibir para llevarles a todos ustedes lo que será el segundo partido de esta quinta jornada del evento entre las escuadras de perú y cuba gabriel sagún muy buenas tardes paco gusto saludarte aquí estamos en la ronda de precipitación 7 8 9 10 entre perú y cuba y listos para comentar todos los acontecimientos vale la pena establecer que estamos aquí con todo el equipo de transmisiones en el partido 18 de 23 que compone el torneo vamos llegando a la recta final este es el último partido de una clasificación de la parte baja y después a frotarnos las manos que viene lo mejor del torneo así es vamos con lo que ofrece el equipo cubano ahí vemos con el número 1 adrián chirino ya recuperado de su lesión con el número 3 julio césar cárdenas morales el 6 es yusniel gonzález el 9 alejandro miguel gonzález con el 11 ángel suárez el 14 adrián goide johan león con el número 15 jose carlos romero con el 16 y actiel contreras 17 19 endiel pedroso con el 22 josé miguel gutiérrez con el 24 alain gorguet estos dirigidos todo este grupo de cubanos que es el plantel más corto de las delegaciones que se dio cita aquí en guadalajara son dirigidos por el head coach mario raúl izquierdo esta es la escuadra cubana que disputará un partido más aquí en guadalajara en esta tarde y perú que ha tenido sus altibajos en el torneo pero ha dejado también grandes sensaciones buenos partidos tiene jugadores que ya podemos identificar por su capacidad y una sexteta que obviamente va a tratar de competir ante cuba que no tuvo o no nos dejó las mejores impresiones pero que lo vimos ya bien en los últimos partidos frente a méxico su victoria de ayer así que con daniel urueña en con el número uno paul williams con el 2 benjamín patrón con el 3 sebastián blanco con el 4 de la torre tiene el 6 romay el 7 michael jaramillo el 8 daniel barriere el 9 de spainz con el 10 gustamantes el 11 el 13 benny de maola el 18 francis mendoza el 23 bruno seminario y el 25 de asir antonio morón son los integrantes de esta plantilla que dirige el head coach juan carlos gala para este torneo que ya está por expirar para ambas el sextetas este es su último partido veremos quién logra la victoria y la mejor ubicación en el torneo perfecto ahí están calentando en este segmento de calentamiento obligatorio por parte de de el protocolo que marcan las ligas de voleibol en un momento más ya estarán haciendo el llamado a las bancas unos cuantos minutos más los árbitros para hacer la presentación oficial de los mismos ahí ya se escucha el silbatazo que invita a todos los jugadores a tomar su lugar en sus respectivas bancas hacer la presentación de los árbitros y enseguida nos vamos con los rosters iniciales de parte de ambas escuadras el día de hoy perú contra cuba en el segundo partido de esta quinta fecha de este evento tan importante de voleibol en esta ciudad de guadalajara tiene primero la presentación de los árbitros y de los países que integran nor seca y que son los que tienen que generar la justicia deportiva en el desarrollo de este partido vamos a ver ya ultimando detalles en la mesa de jueces ya firmaron los capitanes así que ya en unos momentos estaremos con la presentación oficial de todos los actuantes en este siguiente juego perú contra cuba cada deporte tiene su protocolo para iniciar para las alineaciones para generar los roster y luego el desarrollo del mismo encuentro no así es en el voleibol cada movimiento que se hace en el protocolo tiene su pista muy muy especial ahí nos vamos ya a escuchar las notas de la presentación oficial de los árbitros de este segundo partido ok ok El segundo árbitro de Chile, Alejandro Muñoz. México y Chile son los árbitros para este partido. Y nos vamos ya con la presentación de los rosters iniciales para este partido interesante también. Vamos a hacer las 7 iniciencias de los equipos por este encuentro. En primer lugar, la selección de Perú, manda a su jugador de número 1, Daniel Uruguaya. Muy bien, vamos con el equipo de Perú, con el número 1, Daniel Uruguaya. Paul Williams con el número 2, con el número 4, Sebastián Blanco. Número 7, capitán del equipo, Eduardo Romay. Con el número 8, Michael Jaramillo. Con el número 13, es Benny Bernahola. Y el íbero de este equipo, con el número 25, es Yacir Morón. Este es el roster inicial de la escuadra Incaíta. Ahora vámonos con el cuadro caribeño. Los cubanos van a iniciar de la siguiente manera. Con el número 3, Julio Cárdenas. El 9, su mejor atacante, Alejandro González. Con el número 14, Adrián Goyde. El número 17, Yacriel Contreras. El número 19, el 19, de Andriel Pedroso. El número 22, José Miguel Suárez. Muy amigo de Paco Elvera. Y el líder es Alain Gorgut. Dirigidos por Mario de la Raúl Izquierdo. Así es. No inicia Chirino otra vez. Sí, vemos a Chirino. Eso, después de la lesión que tenía. Y lo que nos platicabas, Gabriel, el día de ayer. Del vendaje tan pronunciado. Sí, ahí se acerca el team back, pero él no inicia el partido. Sí. Ayer tuvo una participación. Vamos a ver si hoy le dan un poquito más de juego. Sí, ya al final. Estuvo en el calentamiento apoyando, pero vemos su manera de caminar. Como Chirino con dificultades. Y el vendaje que nos platicabas, que tenía ya desde antes de la lesión. Cuando le descubren el pie, se veía un vendaje ya de una lesión añeja. Sí, parece que se resintió en este caso. Y bueno, lo han ido cuidando para tratar de que se recupere lo más pronto posible. Y que se encuentren mejores condiciones. Ya no para este torneo, sino para lo que viene. Veremos si es empleado en algún momento por el entrenador. En alguna circunstancia particular. Así es. Vendrá Williams, Paul Williams, a realizar el primer servicio de este segundo partido de la jornada. Viene Perú con el primer servicio de esta tarde. Ahí se eleva Williams. Y empezando luego, luego y haciendo lumbre con los errores, Gabriel. Hay que abonarle el primero. A ver si se convierte en una casualidad o en una tendencia. Viene Adrián Goide. A realizar el primer servicio de este partido por parte de la escuadra cubana. Viene Goide y regresa la cortesía, el balón directamente afuera del terreno de juego. Así están las cosas. Dos errores en el inicio del partido. Viene Perú con Blanco en el servicio. Ahí el bloqueo después de la intentona del mejor hombre que tiene la ofensiva, la escuadra cubana, Alejandro González. Y logra un punto. Efectivamente. En muchos deportes hoy ya que hay gran número de estadísticas, se contabiliza eso, los errores. Y a veces el diferenciar en errores se convierte en el rubro más importante de un partido. Así es. Viene Suárez. Con el servicio. En el regreso. Benny. El balón sigue ahí en la disputa. Y nuevamente ahí vemos este remate contundente y poderoso por parte de los cubanos que le da un punto más. Y vendrá al servicio mi amigo José Miguel Suárez. En medio del bloqueo el remate para el 3 a 1 de Cuba. Y se prepara Suárez. Eleva el balón. Viene con la potencia. Aguantando bien el jugador, el libero de parte de los cubanos. Ahí dejando el balón. Julio Cárdenas. Y el punto no lo logra. Es para Perú que vendrán. No, sí. El punto es. Continúa con el servicio Suárez. Inteligente. Ahí sabe que no tiene mucha posibilidad de un remate fuerte y bombea sobre los bloqueadores y nadie llega. Sí, llegó este hombre y te pidió foto, ¿no? Así es, Suárez. Que ahora se pasa de tueste aquí con el servicio y lo lanza fuera del terreno de juego. Y vendrá Benny Bernabóla a realizar el servicio para los peruanos. 4-2 el score en el arranque del primer set de este partido 18 del torneo del Pan American Cup. Ahí viene nuevamente el embate cubano y es bueno por parte de Jack Diel Contreras. Punto nuevamente para la escuadra cubana. Que sigue sumando, sigue marcando diferencia en este arranque. Todavía hay mucho camino por recorrer. Viene Contreras con su servicio. Ahí encontrando a Jaramillo y después, de buena manera, Daniel Urueña hace contacto y el punto también para que venga su capitán Eduardo Romay a realizar el servicio. ¿La puntuación? 5-3. Aparece por primera vez en el partido Urueña, al que siempre van a buscar, sobre todo en momentos claves. Entonces, aquí Romay, el tercer mejor scorer del torneo. Gran trabajo para él en el campeonato. Muy bien, buena estadística. Y ahí desde el fondo, el bloqueo que se le realiza, pero se va afuera de la cancha después del intentona de Alejandro González. Que sabemos, Gabriel, que yendo a la ofensiva es implacable este jugador número 9 de la escuadra cubana. Efectivamente, y aquí encuentra manos, pero con su potencia y la dirección. La pelota sale. Y bueno, el tercer mejor atacador del torneo, ya lo hemos dicho, Alejandro González, una garantía en esa zona. Así es, ahora viene desde atrás capitán Romay. Encuentra bloqueo. Ahora Suárez buscando nuevamente a la ofensiva los peruanos. Y lo acabas de decir, Daniel Urueña en esa zona. También es un jugador bastante ofensivo. Sí, y lo buscan, le acomoda la pelota apropiadamente. Y él define, como ya nos ha demostrado, todo el torneo que lo sabe desarrollar para que la ventaja de Cuba sea de dos. Miquel Jaramillo con el servicio. Ahí Urueña nuevamente buscando en la red. Es al final quien logra terminar la jugada. Es Williams. Todo empieza con un mal acomodo. Y de ahí se complica la jugada. Y luego Perú acepta el regalito. Viene Jaramillo con este servicio. Ahí buscando en la esquina. La pelota pega en la antena. Y pues ya. Nada más el brinco para, en el intento que era para el remate. Pero no sucede nada. Continúa con el balón y con el punto la escuadra del Perú. Se diluye la ventaja. 6 a 6. Jaramillo nuevamente. Ahí Cuba en la respuesta. Alejandro González desde atrás. Y ahí está el punto nuevamente para los cubanos. Simplemente la potencia del remate. Viene el contacto. Y la pelota llega casi hasta donde está Paquito narrando. Así es. Hasta acá llegó. Alcancé a sacar la mano por la cabina para regresar la pelota. Julio Cárdenas viene al servicio. Ahí con potencia. Vamos a ver. Yacir Morón la regresa. Y en el remate de Blanco. No alcanza Alejandro González a contener. Punto para Perú. 7 a 7. El escuelo al momento. Ahora viene Daniel Urueña. Con el saque. Y lo realiza Cárdenas. Y ahí buscando y encontrando la sorpresa Adrián Goide. Sí. Venía la pelota muy elevada. Podía intentar un acomodo forzado. Prefirió ahí aprovechar y rematar. 8 puntos. Pausa técnica. Llegamos a eso. Partido parejo. Inició muy bien Cuba. Marcó diferencia. Pero respondió. Perú ya nos ha demostrado esa capacidad de respuesta a lo largo de los partidos. Vamos a ver si esto le permite posteriormente incrementar. O Cuba puede sostener el resultado que en el primer lapso le es favorable. Aunque el margen que era amplio ya se redujo solamente un punto. Así es. Vamos. Estamos en esta pausa. Ya regresan poco a poco los jugadores a retomar sus posiciones dentro del terreno de juego. Y agradecemos a la Comisión Nacional del Deporte y a todos los que han sido parte de la organización de este evento. Ya que con ello, con la suma de esfuerzos y parte de lo que la CONADE tiene que realizar en esta situación, ha llegado un torneo internacional a Guadalajara que hemos disfrutado de principio y seguramente lo haremos hasta el fin. Nuevamente vamos con las acciones. Ya está Andriel Pedroso allá al fondo del terreno para realizar el servicio. Ahí lo eleva. Vamos a ver quién llega desde atrás. Es Blanco, Sebastián Blanco, quien llega y consigue hacer buena la jugada. Vendrá al servicio William. Es una zona donde se siente cómodo para el remate y demuestra su capacidad para poner esto 8 a 8 y el saque de Perú. Así es, Paul Williams. El tercer mejor acomodador del torneo. ¿Qué pasó ahí? Es bueno el servicio por parte y la colaboración de la red. CETER. Ahí está Paul Williams, es el tercer mejor CETER en el torneo, el tercer mejor acomodador de este certamen. Ahí está Williams con su servicio. Ahí Cárdenas se hace a bolas con su libero, pero al final se resuelve. De buena manera la jugada en la mano de Suárez. Y ya son estadísticas que tienen que ver con el desarrollo del campeonato. Así que cada quien en lo individual podrá hacer sus evaluaciones y decir, bueno, como equipo no pudimos llegar tan lejos, pero yo tuve una buena actuación y de ahí ir mejorando. Así que ahí están los resultados de algunos jugadores en lo individual. Muy bien, ahí viene Romay, el capitán. Y después, ahí las manos del jugador, el libero, de Allian Gorguet, no logró contener ese embate. Nuevamente Perú tiene la puntuación, un punto arriba y con el servicio en su poder. Y gracias a todo el equipo que hace que cada transmisión tengamos más y más elementos para comentar. Así es, Suárez ahí rescataba por parte de Cuba. Y al final es Romay, quien encuentra ahí el bloqueo deficiente por parte de Alejandro González. Y sigue sumando el equipo de Perú. Nuevamente vendrá al servicio Sebastián Blanco. De estar abajo cuatro puntos, ahora está arriba dos. Así que muy bien Perú en este lapso del partido. Ahí con el servicio Sebastián Blanco. Cárdenas lo aguanta y después Contreras lanza ahí su remate. Que se va afuera del terreno de juego. Es tiempo fuera. Sí, porque no solamente se diluyó la ventaja. Ahora tú estás atrás con tres puntos de distancia en la etapa media del set. El primer set está iniciando y bueno, estamos observando los primeros escarceos entre los dos equipos. Le recordamos, ya tuvimos el primer partido. Ya se resolvió la primera de las carteleras de este día. Y bueno, el triunfo de Puerto Rico sobre Dominicana. En este momento está el primer set de Perú-Cuba. Más adelante Chile-Brasil. Ya partido de lo que es la semifinal del torneo. Y México-Canadá, la segunda semifinal para conocer quiénes disputarán el título del certamen este domingo. Así es, vamos a regresar con las acciones. Ahí se prepara Sebastián Blanco. Lanza hacia Cárdenas. González desde atrás. Y qué bloqueo. Aunque al final el punto continúa con Cuba, pero se elevaron muy bien a bloquear Romay. Y Beni, desgraciadamente, el balón. Por la fuerza del remate de González se va hacia afuera. Sí, claro. Con mucha potencia todos. Viene mi amigo Suárez. Y ahí nuevamente, poderoso Jaquiel Contreras en el bloqueo. Y ahora es Cuba, quien está regresando de manera importante en el partido, Gabriel. De los tres abajo ya está uno y tiene el saque. Nuevamente, José Miguel Gutiérrez Suárez. Con potencia afuera del terreno de juego. Punto para Perú. Que mantendrá la ventaja por este error de Suárez. Con mucha potencia en el servicio, regalándoles ese punto. No parecía el mejor momento para arriesgar el saque. Y esto ya se convirtió otra vez en ventaja de dos para Perú. Y viene Beni. Vamos a ver, Alejandro desde el fondo. Y haciendo bueno el pronóstico en su remate. Punto para Cuba. Así es, sigue mostrando su enorme potencia el cubano. Uno de los mejores esquinas que hemos visto en este torneo. Nosotros no somos entrenadores, porque luego parece que uno quiere decidir a los entrenadores. Pero yo cuando juego a voleibol a alguien que tiene esas condiciones, le pido primero, dame tres saques buenos y después haz lo que quieras. Ahí vemos con la sorpresa. No. No, ya les habían dado el punto. Esto a todo mundo nos tomó por sorpresa después de esa genialidad que realiza Daniel Urueña. Efectivamente, cuando le llega el bloqueo, simplemente lo pasa por la arribita. Y ya no hubo capacidad de respuesta de nadie en el campo porque estaban esperando el golpe fuerte. Así es. Nuevamente, Capitán Romay con el servicio. Desde la esquina, el bloqueo fuerte. Y después el acomodo no pudo ser bueno para el equipo peruano, que termina perdiendo el punto y el balón. 14-13 es el score. Así que otra vez el partido sigue en esta tónica de rachas para cada uno de los conjuntos. En el servicio, Alejandro González. Jaramillo lo controla, luego se reacomoda para lanzar su remate, que es contenido por Suárez en la línea trasera. Después llega Alejandro González y con la firma de la casa, Gabriel Sagún. Sí, muy bien. Suárez primero, luego con su rodada permite que venga el acomodo y la pelota ya González es garantía de un buen remate. En términos generales, así va a ser. Y ahí está la diferencia, dos puntos. Vienen los cubanos nuevamente por Suárez y el punto ahora es para los peruanos en un excelente bloqueo. 15-13 se pide tiempo para 16, viene la segunda pausa técnica y bajo esa situación estamos hablando de que el equipo sudamericano ya está arriba en el arranque del primer set. Todavía queda un rato. Hemos visto que los dos equipos pelean por asumir el rol protagónico de este primer set. Vamos a ver quién lo consigue a cabalidad a la hora de llegar a los 25 puntos. Así es, regresando de esta segunda pausa reglamentaria, los 16 puntos. 16-13 el marcador hasta el momento. Vemos de cierta forma han aguantado sin despegarse tanto una escuadra de la otra. Son tres puntos hasta el momento, pero no ha rebasado de eso en el desarrollo de este segundo juego de la jornada. Vamos a ver el servicio por parte del jugador número ocho, Michael Jaramillo. Vienen los cubanos con potencia y ahí Julio Cárdenas haciendo bueno el punto para la escuadra que hoy viste de blanco y azul. Sí, le ayudaron en el bloqueo y define de maravilla para poner esto 16-14 y el saque. Viene Julio Cárdenas nuevamente. Ahí se eleva, vamos a ver si es potencia. Sí, por supuesto. Y como siempre, demasiada potencia que el balón termina fuera de la cancha. Este es otro que sí o sí siempre busca sobre su estilo, no hace ninguna variación en términos generales. Ahora vienen los peruanos en las manos de Daniel Urueña. Ahí vemos a Suárez haciendo la evolución en el remate. Lo rescatan los peruanos y ahora están con la posibilidad al frente. El bloqueo por parte del jugador 19 vendría el Pedroso que se va para afuera del terreno de juego y es un punto más para los peruanos. Normalmente una mala recepción siempre será una muy buena noticia para el rival y así lo hizo Valer Perú que ya se pone con cuatro ventajas, 18-14. Viene Daniel Urueña buscando nuevamente acrecentar la ventaja, pero se pasa ahí de Ponch a la hora de realizar su servicio y da un punto más a la escuadra cubana. 18 por 15 en este momento y vendrá Pedroso al servicio. Lo quiso meter flotado, se pasó. Ahí viene Daniel Pedroso, Jaramillo, Williams, el capitán. Y ahí está realizando Romay una buena evolución a su favor. No ha tenido mucha actividad Romay en este primer set, pero siempre que lo buscas te puede responder. Viene Williams buscando llegar al 20. Buen servicio y ahí el remate por parte de Yacriel Contreras. Acortando, pero aún es de tres puntos la diferencia. Sin embargo, es la única forma de ir acercándose, punto a punto. Primero hay que meter la pelotita. Tiene Goide. Deja el balón ahí en la red y ahora sí llega el punto 20 para los peruanos. No es la primera que Goide faldea tratando de tocar, de hacerlo con forma muy quirúrgica y no le llega la pelota, se queda en la red. Viene Sebastián Blanco con la respuesta peruana. Ahí por el centro y con una excelente jugada por parte de Yacil Morón, el libero de los jugadores peruanos. Qué manera de revolverse en el aire, en el piso y sale a la pura esquina de la cancha esa pelota. Sí, el mérito es contener ese fogonazo. Luego lo otro tiene que ver hasta con tintes fortuitos porque no fue la recepción ideal, que normalmente es poner la pelota en tu campo. Pasó, pero llegó a una zona, mira, está con la sonrisa de decir, bueno, aparte de que lo hice bien, un poquito de fortuna de mi lado. Claro, porque aguantó ese bombazo, la verdad, que con toda la fortuna y además... Sí, como salió ahí, pudo haber salido hasta donde está la pantalla gigante. Esa es la realidad. Agarró un efecto el balón, desde nuestra posición alcanzamos a apreciar, Gabriel, cómo agarró ese efecto el balón y cae precisamente en la esquina del terreno. Hablando de efectos, que obviamente cada quien tiene su estatura, pero cuando ves del otro lado a Urueña y a Morón, se ve un diferencial enorme de estatura. No, muchísima. Nuevamente Blanco pone en circulación la pelota, viene González y su remate es bueno. Ahí es un punto más para la escuadra de Cuba, 21 a 17 del escorte. Y no es ninguna crítica porque nosotros no somos tan altos como, o más o menos de la alta estatura de Morón, ¿verdad? Viene nuevamente mi amigo Suárez con el servicio. Blanco contiene, Williams hacia atrás, Romay, llegando el capitán, se eleva por la punta. Y nuevamente es punto para los peruanos que pian pianito van llegando a la orilla en este primer set. Simple observación, 22-17 es el escorte, son 5 puntos, parece cada vez más cerca, por lo menos el primer set para los Incaítas. Viene al servicio nuevamente, será el jugador con el número 13, Benny. Con la posibilidad, ahí arriba y el bloqueo afuera del terreno, punto para Perú nuevamente. 23, solamente dos puntos de diferencia para que Perú esté un set de arriba. Empezó cuatro puntos abajo, 6-2. Le dio la vuelta y una vez que tomó la ventaja no la dio la vuelta. Nuevamente al servicio Benny. Levantando el balón, el libero del equipo. Y ahí después Daniel Urueña en la red, haciendo una buena jugada para seguir sumando. Muy atento, querían hacer una jugada rápida sorprendiendo por el centro, pero Urueña con su experiencia ya estaba ahí. Continuamos con este set, punto. Falta uno para llevarse el primer rollo para el equipo del Perú. Ahí vienen los cubanos buscando la respuesta. Y ahí es precisamente Julio Cárdenas quien encuentra el hueco y con mucha potencia clava el balón para un punto más. El 18 apenas para la escuadra cubana por los 24 que tiene Perú. Y que intentará en este regreso dar por finalizado el primer set. Tiene que tener seis saques que Cuba si quiere aspirar algo. Blanco la levanta. Williams acomoda. Urueña termina con la obra en este primer set. 25 a 18 el Escort. Y nos vamos al cambio de cancha, Gabriel. Ventaja de Cuba clara. Alcanzó Perú, se alejó. Luego estuvieron parejeando un poquito, pero ya más adelante de los 15 puntos se alejó el cuadro sudamericano de manera definitiva. Y pudo concretar el primer set. Tus redes sociales, Paco Olvera, para que te sigan pidiendo fotos como lo hizo Suárez hoy. Hace rato cuando llegué aquí a estas instalaciones, Suárez se acercó. Hice la aclaración del apellido, si era Gutiérrez, Suárez, Suárez Gutiérrez. Y al final terminó pidiéndome la fotografía. De ahí ya es mi amiga, mi nuevo mejor amigo. Tú tienes muchos amigos, Paco. Mi nuevo mejor amigo, el jugador 22 de Cuba. Se van a poner celosos, se van a poner celosos todos tus mejores amigos. Y mis mejores amigas también. El Club de Fans, un saludo para todas y todos. Y las redes sociales, en Facebook me encuentran como Paco Olvera o Francisco Javier Olvera Jiménez. Son dos perfiles los que manejo. Y también en Instagram como Paco Olvera Jiménez, 6644. Ahí estamos reventando las redes. 25-18 el score del primer set. Al terminar este encuentro, Brasil frente a Chile. Y después, esperemos que sea alrededor de las 8, México frente a Canadá. ¿Qué tan alrededor? No sabemos. Vamos a dejarlo así, Gabriel, si te parece. Porque ayer, gracias al gran desempeño de todas las escuadras, fueron casi dos horas lo que se recorrió. Y lo disfrutamos. Ya nos queda hoy y mañana. Mira, cuando estamos en este tipo de eventos, cuando hemos hecho coberturas de Juegos Olímpicos, Mundiales, llega el cansancio porque mientras los deportistas hacen su labor extraordinaria, la hacen con tiempos de descanso, nosotros no paramos. Los Juegos Olímpicos son 16 días por 16 horas. El día 10, todos nos volteamos a ver y decimos, ya, que llegue. Terminan los Juegos y a los 15 días dices, ¿cuándo empieza el próximo? Así es. Es una pasión diferente y muy difícil de explicar cuando estamos de este lado, Gabriel. Efectivamente. Bueno, las redes sociales de la Federación Mexicana de Volleyball y la página de YouTube, síganlas porque todavía hay muchas emociones. Si ustedes están en Guadalajara, vengas al estadio. Todavía quedan espacios para poblar este inmueble a su máxima capacidad hoy y mañana. Y bueno, mis redes sociales, las de un servidor, crucigrama-deportivo en TikTok, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en la nueva que le hace competencia a Elion Moss. También estamos, como Gabriel Saguno, crucigrama-deportivo. Y ahí podemos platicar del apasionante mundo del deporte y todo lo que esto conlleva. Así que vámonos a las emociones de un segundo set, donde Cuba tendrá que pisar más fuerte. Así es. Vamos a unos instantes ya de retornar con las acciones en esta Arena Astros o el Complejo Panamericano de Volleyball, como usted guste llamarle, cuando ya está listo en el fondo de la cancha Adrián Goide para realizar el servicio. Y con esto iniciamos el segundo set. Ahí buscando sorprender. Williams, este es... Y pues no. No logró trascender. Viene Goide nuevamente con el servicio. Vamos a terreno de juego y nuevamente es el punto para el equipo del Perú. Ahí a través de su capitán Romay, que se levanta de buena manera. Bien, viene Williams nuevamente a realizar su servicio. Gorguet lo aguanta y después Suárez con mucha potencia, pero ahí está el punto. Lo logra concretar la escuadra de Cuba a través de José Miguel Suárez. Vamos a esperar para el servicio. Ahí agradezco a Gabriel Saúl, todas sus atenciones, cuando ahí está Suárez, le faltaba un saque de este tipo y lo está logrando. ¿Cuál me agradece? Son 20 pesos. 3-1 va ganando Cuba en este set. No, hombre, he estado en lugares diferentes a los que tú estás acostumbrado, Gabriel, y nunca me había tocado una situación de estas. Pero se agradece de cualquier manera. Bueno, bien el saque del equipo cubano. Ahí Suárez se eleva con potencia, es bueno, bien continuo por Jaramillo, pero después en el regreso Cárdenas se eleva, encuentra un hueco y aprovecha de buena manera para darle un punto más a la escuadra de Cuba. Tal como inició el primer set, Cuba tiene ventaja amplia, relativamente 4-1. A ver si la puede incrementar. Que la pueda mantener nuevamente Suárez. Ahí vamos a ver, en el rebote, ahí llega Romay y se va con mucha fuerza al final de la cancha su remate para vaciar la oportunidad y darle un punto más a la escuadra de Cuba. 5-1. Viste que poco optimista eres, ya está 5-1. Bueno. Cuatro puntos de diferencia, todavía nada definitivo, pero es bueno arrancar. Ahora lo que no hizo bien Cuba fue sostener ese resultado y seguramente el entrenador con esa memoria de lo acontecido tratará de hacer las correcciones para que el equipo no caiga en eso. Mientras que en Perú, pues les dirán, acuérdense lo que hicimos para volver en el partido y terminar ganando el set. Ahí regresa primero la escuadra de Perú a la cancha. Hacen lo propio los jugadores que hoy visten de blanco y azul. La escuadra cubana. Gracias a todo el equipo que ha hecho un extraordinario trabajo hasta el momento. Son cinco de seis días que llevamos sin parar y así seguiremos hasta el final. Gracias a todos. En el servicio, Suárez. Recuperando ahí desde abajo la escuadra peruana. Borguet haciendo una buena evolución, también recuperando el balón para los cubanos. Suárez le acomoda a Cárdenas que llega con potencia de atrás y el bloqueo es favorable a la escuadra cubana. Sigue sumando 6-1. Vamos a ver si esto se convierte en algo fundamental para el resto del set. O Cuba lo deja ir. Lo cierto es que 6-1 es una ventaja importante que si la sabe administrar puede empatar el score en eso, en los sets. José Miguel Suárez nuevamente en el servicio. Ahora lo vacía totalmente fuera del campo. De esta superficie del Arena Astros para regalarle el balón. Y un punto a la escuadra del Perú que ahora vendrá en Lintentona con el número cuatro Sebastián Blanco. Aportó suficiente para ese 6-1. Se quiso lucir en este. Bueno, arriesgó. Borguet la levanta. Desde atrás Alejandro González encuentra manos ahí en su remate. Vamos a ver. Y la recuperación. Sí. Ahí se pudo dar que de ese hueco que trata de aprovechar la escuadra cubana. Y ahí con el recurso de la pierna no es suficiente. Cuando se levantó Suárez clavó su remate y anotó para Cuba. Desde el remate de Alejandro González la pelota se le fue complicando a Perú. Ya la segunda acción. Los cubanos fueron implacables para ponerse 7-2. Ventaja de 5. Y aquí el Contreras viene. Ahí nuevamente con la oportunidad de la ofensiva la escuadra del Perú. Vamos a ver si hay espacio para recuperar. Pues sí hubo. Y después Cárdenas complementa la jugada. Nuevamente vendrá con la oportunidad ofensiva la escuadra del Perú. Y ahora sí ya era imposible. Por más esfuerzo que se hiciera. El balón se va prácticamente hasta la zona de comidas. Sin mala recepción. Pero le alcanzó a rescatar. Sin embargo para el punto ya no pudo ser efectivo. Viene Benny con el servicio para el Perú. Nuevamente desde atrás Cárdenas. Ahora es limpio y bueno ese remate. 8-3 es el escorte. Así es. Vamos a la pausa técnica para seguir en el caso de los cubanos. Recalcar todo lo que quiere que haga su entrenador. Para mantener o incrementar la ventaja. Y en el caso de los peruanos los ajustes que se tengan que realizar. Para acortar otra vez el marcador. Obviamente tiene que aparecer Urueña. Tiene que aparecer Romay. Y que en este set no han podido gravitar a favor del equipo Inca. Así están las cosas. Una ventaja ya un poquito significativa. Pero ya lo vimos en el set anterior. También el regreso que tuvieron los peruanos. Fue muy importante. Por lo que no se puede cantar victoria. Toda falta mucha brecha que recorrer. Y pues vamos a ver un dato más. Recordamos este dato. Paul Williams es considerado el tercer mejor acomodador en el torneo. Son los datos, las estadísticas de lo que estás haciendo. Todavía no termina. Y con un partido que puedas además prodigarte. Puedes elevar tus números. Pero es en este momento el tercer mejor acomodador de lo que va de este certamen. El Pan American Cup Senior Men en Guadalajara. Tendrá el servicio por parte de Cuba después de la pausa de los ocho puntos. Es Alejandro González. El mejor rematador que tiene esta escuadra en este torneo. Vamos a ver cuándo se prepara. Ya están terminando de dejar en óptimas condiciones. Y el tercer mejor del torneo. Alejandro ha tenido un torneo estupendo. A pesar de que Cuba no trascendió en la campaña. Sí, en lo individual marca la diferencia el jugador número nueve de Cuba, Alejandro González. Ahora sí. Pertando ganarse lugares con las elecciones obviamente más importantes. Ahí viene González. Aguanta Blanco en la parte de atrás. Y después el remate que sale de la cancha por parte del jugador número ocho del Perú, Michael Jaramillo. Punto nuevamente para los cubanos. Y nuevamente también vendrá Alejandro González con su saque. Seis de ventaja. Poco a poco se siguen despegando de manera importante. Ahí viene la respuesta de Perú. Va a haber opción de regreso. No. Salió el balón hacia la parte final del terreno. Y por más esfuerzo de Gorgett y de Cárdenas no alcanzan a recuperar para que continúe el Perú con la pelota. Y la posición en el servicio con su capitán Eduardo Romay. Y las cosas que necesita Perú. Buscar Urueña por el centro de forma rápida y él lo convierte en puntos. Otra vez el tercer mejor scorer del torneo es Eduardo Romay del Perú. Ahí Romay rescatando. Nuevamente con la oportunidad del recurso del pie por parte de Suárez. Que es muy efectivo, Gabriel. Y ahí el bloqueo. Vemos a Daniel Urueña levantarse, bloqueando con mucha autoridad y logrando el punto. Emocionando a la gente. Y poniendo en la pelea otra vez al equipo andino. Cayita, perdón, que está buscando volverse a meter en el set. Aquí Urueña siendo importante como cada vez que aparece le puede aportar a su equipo de Perú. Vendrá nuevamente Eduardo Romay, capitán de la escuadra en Cayita. Los peruanos. Viene con potencia Cárdenas de Aguanta. Pues, ahí llegando Ángel Suárez por el centro. Para la escuadra del Perú. Entonces dice Cuba, si tú utilizas esta fórmula yo también lo puedo hacer. Ataque por el peruano. Y la venía. 10 a 5 el score. Tiene Julio Cárdenas. Poco a poco la gente metiéndose más y más con lo que sucede en la cancha. Con mucha fuerza el servicio de Cárdenas. En la esquina se va. Por nada. Por nada muerde la esquina. Pero no lo fue. 6-10 es el marcador a favor de Cuba. Vendrá nuevamente el jugador número 8, Michael Jaramillo, con el servicio. Gorguet lo levanta para los cubanos. Y después Suárez cruzando abajo su remate para lograr un punto más. Y vendrá Ángel Suárez al servicio. El amigo de Paco Alvera resuelve de manera estupenda la acción para mantener el margen de 5 puntos a favor de Cuba. Tiene el plus ese jugador número 22 de Cuba. Tomistad. Club de fans. Nuevamente Ángel Suárez con la oportunidad. Ahí buscando. Blanco. Y haciendo la jugada efectiva para el Perú. Vendrá al servicio Daniel Urueña. Sigue el toma y daca y la ventaja solamente cambia entre 5 y 4. Perú tiene que empezar a hacer, aunque sea un mini rally para meterse en el juego. Sí, claro. Porque si continúan con esta situación de 1 y 1, pues no le conviene para nada a el equipo peruano. Nuevamente Suárez ahí haciendo la jugada. Pero el punto se va para los cubanos. Vendrá Gorguet ahí con el servicio. Resorte imponente, remate espectacular. Es Goide quien viene a realizar el servicio, jugador número 14. Ahí se eleva y pasa el balón. Fuerte el remate, pero también González a la defensiva. Viéndose poderoso, ahí bloqueando y logrando un punto más para los cubanos. Son el tipo de saques que hace Goide. A veces se le han quedado. Hoy pasó y Cuba lo que capitaliza para irse 6 arriba, 13-7. Nuevamente Adrián Goide con su servicio. Vamos a ver, Blanco lo aguantó y desde atrás llegaba Romay que no hace un buen contacto. Pega la pelota en la red y se va para afuera. Al 2 por 1, 14-7 en este momento, Cuba imponiéndose en el segundo set. Raro ver que Romay falle este tipo de jugadas, pero al final se va. Nuevamente el servicio por parte de Cuba. Con la oportunidad, nuevamente reivindicando a Romay. No logra concretar el punto. Luego tiene que emplearse a fondo en la defensiva. Porque ahí llegó Suárez y él no perdonó. Nuevamente el punto es para la escuadra de Blanco y Azul. Falla en la recepción. Vende la pelota y Suárez dice gracias por el regalito. 15-7. Ya es una ventaja cómoda para Cuba. Que ya se despegó en este set. Ya brincamos la mitad del mismo. Y ahora resta enfilarse con el que está demostrando en el marcador. Sobre el equipo de los cubanos en esta ocasión con Goit en el servicio. Vamos a ver si aprovechan. Es rescatable ese balón. Y alcanzaron los cubanos. Ahí la emoción y en el bloqueo la pelota y el punto son para Perú. Ya no hubo manera de rescatar ese balón que con el remate. No puso atención Contreras. Que él era el que tenía que atacar la pelota para acomodar a González. Y ahí entró la duda. Y con esto Perú consigue su punto 8 del segundo set. Así es. 15-8. A ver qué pasó ahí. Hay un jugador con un golpe en la cabeza. Por lo que parece, sí. Así es. Entonces, es Suárez. Suárez, sí. Es Suárez el jugador que va a recibir atención en este momento. Esperamos que no sea nada grave. Simplemente la atención del momento de un golpe. Parece que está todo en orden y ya puede jugar. Era lo que González estaba pidiendo para que no se ejecutara la siguiente acción. Ya todo parece listo para continuar con el 8-15 a favor de Cuba. Viene Williams con su servicio. Cárdenas lo recibe. Vamos a ver quién viene. González en el remate. Lo salva Williams precisamente. Y después, ahí en el bloqueo, es efectiva la jugada nuevamente por Alejandro González. Cuando Romay remataba. Punto para la escuadra cubana. Y con esto llegamos al 2 por 1. 8-16 a la pausa. Efectivamente. De los 16 puntos precisamente. No la ha pasado bien Romay en este segundo set. Y en el partido ha sido discreta su actuación en estos momentos. Y para Cuba la mejor ventaja que ha tenido en el partido. De hecho, en el primer set a estas alturas el juego estaba parejeando. Luego de un buen arranque de Cuba. Hoy inició Cuba bien el set. Lo ha hecho mejor. Y Perú se ha visto inclusive con desconcierto en algunas jugadas. Por lo cual el margen de 8 puntos parece muy cómodo para cerrar el set. Sí, ya es una manga muy importante lo que está sacando el equipo de Cuba sobre los peruanos. Con esto, con este resultado, si se siguen dando las cosas de esta manera, pues estaremos alargando el partido. Otro partido a 4-6 por lo menos. Sí, claro. Solamente vendrá Suárez ya recuperado a realizar el servicio para la escuadra de Cuba. Solamente un desastre cambiaría esta situación del set. Sí, el regreso se antoja ya muy, muy difícil. Vamos a ver a Suárez en el servicio. Hay un diálogo de los capitanes con el árbitro en este momento. Bueno, todo en orden ya. Así. Todo está bajo control. Vamos a ver el servicio que saldrá de manos de Suárez. Ahora sí, se escucha el silbatazo. Seguimos con las acciones de este juego. Viene el Perú al ataque. Y el remate de Beni se va hacia afuera. Y con ello, un punto más para los cubanos. Así es, ya es el 17. Necesita más puntos Perú para alcanzar a Cuba en este momento que los que necesita Cuba para ganar el set. Bienes, Suárez. Buena jugada de los peruanos. Ahí en la defensiva, pero en el regreso nuevamente el poderío que demuestra en cada jugada ofensiva. Alejandro González se vuelve a manifestar para lograr el punto 18 de los cubanos. Ya son 10 de ventaja. Muy complicado este set para los peruanos. Sí, ya cuando tienes esa ventaja ya suena demasiado. Suárez en el servicio. Ahí Blanco buscando en la jugada. Y al final es buena para la escuadra roja. Que tiene que empezar a las bases, a intentarlo otra vez, a meter pelotas, a que venga el juego. Evidentemente la confianza está al lado de los cubanos. Y la única manera de retomarla es poniendo la pelota en juego. Vendrá el servicio por parte de Sebastián Blanco. Y ahí lo prepara, lo realiza. Es para Gorguet, el libero del equipo cubano. Y después desde la esquina es González, que en esta ocasión falla el remate. Ahí adelante y el punto y la posesión de la pelota vendrán para el equipo del Perú. Bueno, lo intentó. Se va por un costado. 10-18 es el score del segundo set. Viene Sebastián Blanco. Cárdenas recibe ese servicio. Y después de atrás Suárez en una jugada que tiene bastante hecha Gabriel. Luego llega y hace el punto. Efectivamente, muy bien trabajada por Cuba desde hace tiempo. Lo hemos visto durante todo el torneo. Y Suárez define para poner el punto 19-10 en el segundo apartado de este partido. Se sigue alargando esta diferencia. Contreras hizo el servicio. Ahora el bloqueo por parte de Ángel Suárez. Se va del terreno de juego. Y el balón regresa a la escuadra Inca, la escuadra roja. 19-11 el marcador. Es Benny quien viene a realizar el servicio en esta ocasión. Ahí lo prepara. Se eleva. Con colocación a donde está Suárez. Y después su tocayo de apellido, Ángel Suárez. Logra terminar la jugada en el tercer toque con un punto más. Ahí donde buscaba incluso Blanco el recurso de la pierna. Pero ya no le dio para más. Cinco puntos separan a Cuba de igualar en sets. Y eso provoca cambios. Aprovecha el entrenador cubano. Inclusive para poner a Chirino en el encuentro. Para sacar. Así lo hizo el partido anterior. Solamente hizo un saque. Lo falló. No volvió a aparecer. Vamos a ver si le da un poquito más de juego. Cómo están las circunstancias y cómo se siente el jugador. Siempre es la imagen del capitán. Con este jugador, Adrián Chirino. Será importante tenerlo ahí en el campo. Por lo que representa también moralmente para sus compañeros. 12-20 es el score. Y bueno, lo vemos ahora sí. Inclusive entrando en juego. Así es. Ahí se queda Chirino. Lo cual nos da gusto. Nunca será bueno ver a un atleta no poder competir por lesión. Y vamos a ver en esta devolución. Sí, participa Chirino. Ahí está. La magia que tiene en las manos este jugador cubano. Acomodador nato. Y ahí aprovecha de buena manera Cuba. Por algo es su líder. Aparece. Lo hace bien. Acomoda a la perfección. 21-12 en este partido para Cuba. Sale en este momento. De terreno, Cárdenas deja su lugar. Y el servicio. Para Yusniel González. Jugador número 6. Viene Yusniel ahí. Y el servicio mal logrado. Se va afuera del terreno de juego. Quiso tirarla recto, un poquito angulada. Y la pelota se le va por un costado. Esto con una ventaja de tal magnitud, pues no causa mella. Tiene nuevamente el Perú. En el regreso, Suárez buscando sorprender. Y al final la jugada es buena. Sí, sigue participando Chirinos en el armado de la acción. Y pues se ve bien, afortunadamente para él. 22-13. Poco a poco llegando a la orilla. En esta ocasión, segundo set, la escuadra cubana. Ángel Suárez. Desde atrás, el remate poderoso, contundente. De parte de Francis Mendoza, que logra hacer un punto más para la escuadra del Perú. También los incas moviendo a su gente en esta parte final del set. Daniel Urueña. Viene con su servicio, flotado. Vamos a ver en la comoda de Chirino, hacia la parte trasera. Y es bueno, ahí con el bloqueo, la intentona de Juan Carlos Romero. Encuentra manos peruanas, se va fuera del terreno del juego. Y es un punto más para Cuba. 23 puntos ya, Gabriel. Así es, lo aislan con blanco y consiguen el punto. Cuba 2 de igualar en cartones, en set, este partido. Amente con potencia. Y Romero saca el esférico del terreno de juego. Punto para la escuadra del Perú, que vendrá con Paul Williams a servir en este momento. Los que no pueden fallar son los de La Franca. Así es. Ahí está el punto número 24. Otro obsequio de Williams. Punto para set. Punto para set. Ahí se hace el anuncio. Y pues vamos a ver si en esta jugada termina el set o hasta el próximo regreso. Suárez, que sabemos que le puede pegar con potencia, seguramente lo intentará. No lo hace flotadito. No, mira. Ahí está el error. También en ciertos momentos llegan estas situaciones y es un punto más para la escuadra del Perú. Ya son 16 a 24. En este regreso, muchas posibilidades de que termine este set. Necesita ocho puntos Perú, nada más. Nada más. Ahí vamos a ver. La evolución no aguanta el equipo peruano. Nuevamente ahí en el bloqueo y hay un señalamiento de punto para la escuadra del Perú. Ahora son siete. Ahora son siete. Es un abismo, Gabriel. Sí, ya no, lo sabemos. Hasta el momento en el torneo nunca hemos visto un equipo regresar de tanta diferencia ya en lo que es un set point. Viene Perú. Es blanco. Gorget. Chirino. Y con esto se empata en set. 25 a 17 con una genialidad de Chirino, que eso entró. Nos da gusto que esté de regreso en el terreno de juego haciendo este tipo de cosas, Gabriel. Y seguimos sin verlo. Es muy complicado en un deporte de estas características con el nivel de competencia poder remontar. Bien por Cuba en este aspecto que en el segundo set fue muy superior a Perú. Vendrá otro tercer set a ver qué tan igualado se puede poner. 25 a 18, 25 a 17. Al final los dos tuvieron márgenes amplios en los sets. Nada más que lo de Perú fue remontando y luego cerró muy fuerte. Y en el caso de Cuba fue prácticamente todo el set de imponer condiciones, de manejar y administrar esa ventaja hasta llegar a buen puerto. 1 a 1 en sets. Le recordamos que el siguiente partido será en unos instantes posteriores a la conclusión de este, que le queda un rato. Donde Brasil se presenta en la semifinal frente a Chile. El ganador va por el campeonato, el perdedor por el tercer lugar. Y México a las 8 de la noche, un poquito más adelante seguramente, frente a Canadá. Gran partido. Si usted está en Guadalajara, no se lo pierda. Venga hacia el estadio. Ya no hay, ya se le está acabando el tiempo para llegar, para venir y disfrutar de los partidos. Sí, claro. Y más aprovechando, Gabriel, si había afición que pensaba guardarse para otro espectáculo deportivo aquí en la ciudad de Guadalajara. Pues ya, lo que se iba a realizar el día de mañana en el estado de Jalisco ya se suspendió. Este es el espectáculo deportivo en Guadalajara hoy. Este. Así es. El voleibol es quien se está robando todos los reflectores, las cámaras. Y pues véngase, aproveche, vea un espectáculo que difícilmente en un buen tiempo va a poder volver a ver. Con este nivel, con estos jugadores, con estas selecciones y sobre todo con lo que viene en los siguientes dos partidos de esta cartelera. Sin demeritar a nadie, a nadie, este es el espectáculo deportivo en Guadalajara en este momento. Y si usted no vive aquí, está en otras latitudes, tiene cosas que hacer, porque también, aunque sea fin de semana, a veces tenemos ciertos compromisos. Bueno, síganos en la página de YouTube de la Federación Mexicana de Volleyball, el equipo de trabajo. Nosotros seguiremos encantados de estar platicando con ustedes de estos menesteres y de llevar las emociones, las incidencias de lo que ya es un gran torneo y que está entrando a su fase culminante. Así es, vénganse a esta arena Astros, este complejo deportivo que el gobierno del estado de Jalisco tiene a disposición de todos ustedes. Los precios varían desde los 250 a los 100 pesos, realmente es muy accesible. Vénganse, los boletos incluyen toda la jornada, ya son las únicas dos opciones que quedan hoy y mañana. Y creo que para el día de mañana, Gabriel, van a volar. Bueno, seguramente, si no es que ya están, pero bueno, inténtelo, búsquelos y aproveche para disfrutar de un evento de talla internacional que no ha decepcionado a lo absoluto, que al contrario, nos tiene con horas extras de deporte, con horas extras de espectáculo y vamos a ver cómo inicia este tercer set. Nada para nadie ya. Voy a arriesgar mi vida en este momento. ¿Qué pasó? Bueno, no te arriesgues poquito. Vamos con Williams en el saque. Muy bien, ya estamos de regreso, amigos, amigas, toda la afición que nos sigue a través del YouTube de la Federación Mexicana de Volleyball. Gabriel Saúl Ortiz, Paco Olvera, le damos la bienvenida a este tercer set, donde las cosas están parejas, uno a uno, hasta este momento, en los sets. Y ahorita, ya iniciando con el servicio que tiene el equipo de Cuba, con su mejor hombre a la ofensiva, que es Alejandro González, cuando está dos puntos arriba la escuadra del Perú, arrancando este tercer set. Se equivoca Goide, que quiere sorprender y él solo se estampa en la red. Así es, Williams, regresando, ya no hubo reacción por parte de los Incaitas, con lo que logra Cuba su primer punto. Dos a uno el marcador. Con la fuerza de González el remate, apenas lo pudo contener y ya muy listo en la malla, el número 17, Contreras, de Cuba, para dar el punto. Ahí está con el servicio el jugador Goide. Con la oportunidad, Gorget, González, brincando el balón únicamente en tercer golpe. Y desde atrás llega Capitán Romay. Y pues ahí está el punto para los cubanos. No logró hacer la jugada completa Romay. Continuará en el servicio Adrián Goide. Ha perdido en varias ocasiones con Alejandro González en este partido. Viene Goide nuevamente. Jaramillo, vamos a ver, ahí Benny. Y es buena la jugada. Lo buscan por el centro de manera rápida. No hay defensa de Cuba y esto está 3-2 para Perú. Es buena noticia arrancar con la sensación de que está parejeando el partido. Falta mucho en el set. Sebastián Blanco con la oportunidad del saque. Ahí lo realiza. Vamos a ver en este regreso. Es poderoso por parte de Yagdiel Contreras. Punto nuevamente para Cuba y vendrá al servicio Suárez. Este 3-3 es obviamente lo que esperamos en el desarrollo del tercer set. Ganar es fundamental para el partido. Viene mi amigo Suárez. Con potencia. Blanco lo recibe. Desde atrás Benny. Y hace buena la jugada. Punto para los peruanos. 4-3 para Perú que se pone arriba en este incipiente set. Nuevamente vendrá Benny Bernahola a realizar el servicio. Ahí lo hace y se queda en la red. Desgraciadamente para los peruanos. Punto. Luego cuentan. Punto y servicio viene para la escuadra de Cuba con Yagdiel Contreras. Luego cuentan estos detallitos. Sobre todo en un set que parece va a ser cerrado. Nuevamente. Yagdiel. Ahí lo hace. Blanco recibe. Williams. Y el punto ahí nuevamente elevándose. ¿Y qué falta le hace que haga más jugadas de estas Daniel Urueña? Sí. Cuando lo ponen ahí es garantía para Perú. Vamos a ver si insisten en este tercer set hacerlo más continuamente. Eduardo Romay al servicio. Ahí viene. Y pasa el balón pegando en la red. Y después desde atrás con mucha potencia Cárdenas. Logrando la anotación. Sí. Cuando le pone la pelota ahí. Con todas las ventajas. Llega en el momento justo. Y le pega con todo. Con Morón. Intentando. Eso sí. Quedó muy cerca de poder contener ese disparo. Que era un fogonazo. Alejandro González viene con el servicio. Uf. Ahí la red se la desvía. A Jacir Morón. El líbero del equipo del Perú. La estaba midiendo. Pero con la red cambió el timing de la jugada. Y quedó fuera. Así es. Vamos a ver. Nuevamente Alejandro González con su evolución en el servicio. Que ahora se va por la parte del fondo. Yo lo vi dentro. Pero bueno. Y es el punto para la escuadra del Perú. Complicado en esta toma. Imposible prácticamente. No nos apoya esa repetición. Y nuevamente viene Jaramillo con el servicio. Jaramillo. Ahí. En la red. Sí. No solamente se embarraron con la pelota. Y estuvo muy complicado por el esfuerzo. Urueña salió en el suelo. Igual que Cárdenas. Parece que los dos están bien. Cuba continúa con la posesión del balón. Es Julio Cárdenas quien viene con el servicio. Blanco es quien recibe. Y después ahí. Urueña se levanta. De la importancia nuevamente Gabriel. De verlo por el centro. Y sacando todo el poder en el remate. Efectivamente. Perú tiene que seguir buscando fórmulas. Variantes. Pero tratar de encontrarlo más a él. Porque Romay no han dado bien en el partido. Que también deben de insistir. Pero creo que la mejor fórmula ahorita. Es con Beni. Con Urueña. Urueña en el servicio. En el regreso. Con Potencia. Encontrando un hueco. Suárez. Para darle un punto más a la escuadra blanca. Lo aislaron. Lo dejaron mano a mano. Y llegamos a la primera pausa técnica. Con la ventaja. De Cuba 8-7. Otra vez diferente. Primer set más o menos a estas alturas. En la primera pausa. Estaba así. Ya parejeado. Segundo totalmente del lado cubano. Otra vez está parejo. 8-7. Quien podrá poner condiciones. La realidad es que estamos viendo un partido que. Está en un momento de definición culminante. Este 8-7. A favor de Cuba. Así es. Con el regreso. Ya de la escuadra. Incaíta. Al terreno de fuego. Hace lo propio. También la escuadra cubana. Que tratará. De aprovechar. Esta mínima ventaja. Que tiene hasta este momento. Pero. Que sirve. Con lo complicado. Y lo cerrado. Que han estado. Estos partidos. Ahí vendrá. Desde el fondo. El jugador número 11. Ángel Suárez. Ahí realiza su servicio. Luego en la esquina. Haciendo un trabajo importante. Sebastián Blanco. Pero no logra concretar el punto. Nuevamente Jaramillo. Hacia Blanco. Con. El fogonazo. Que rebota. En Alejandro González. Que lanza el balón. Hacia afuera. Del terreno de juego. Para que sea un punto más. Para la escuadra roja. Goide bajó las manos. Pensando que la pelota se podía ir. Pero se impactó en su compañero. Nuevamente viene el servicio. Por parte de la escuadra de la flanja. Es Williams. ¿Quién lo hace? Ahí vamos a ver. Williams vuelve a rescatar. Sube el balón. Ahí la pasa Benny. Con potencia. Viene González de atrás. Encuentra manos. Y el balón se va para afuera. Para un punto más. Para los cubanos. Dos malos acomodos. Propiciaron que se intercambiara la pelota. Buen acomodo para González. Implica punto para Cuba. Y Adrián Goide es quien vendrá a realizar ese servicio. Para continuar con este juego. Es el tercer set. Y un error. Regalando el punto para los peruanos. Ahí Goide en la raya. En la red. En lo que va del set. Hemos visto uno y uno. Si mal no recuerdo. Así que hasta en eso están parejos. 9-9. Continúa esta pizarra. Muy, muy, muy pareja con el servicio. Por parte de Sebastián Blanco. Ahí en el regreso. Nuevamente González. Ahora sí. Hay una excelente jugada. Por parte del ibero peruano. Que a la postre. Ayuda para que caiga el punto. Nuevamente a favor de los peruanos. Y Perú consigue su décimo punto. En esta jugada de poder a poder. En la red. Ahí vemos en la repetición. Como el ibero ayuda a recuperar ese balón. Para que termine en el punto. Para que Blanco continúe en este momento con el servicio. Ahora vendrá la parte ofensiva por parte de Suárez. Hay oportunidad de rescatar. Y lo hace de buena manera Blanco. Ahí nuevamente González. Buscando sorprender. No lo logra. Y vendrá un acomodo de nueva cuenta. Y desde atrás Blanco. Vamos a ver ahí el punto. Es para los rojos. Alguien tocó la red. Y con esto la ventaja se lleva a dos puntos. La primera en este set para los Incaitas. Luego de haber regresado la pelota de esta manera. Pues hubo toque de red. Y por ello el equipo cubano. Pierde esta unidad. Para poner las cosas 11-9. Por eso pidió tiempo la gente de Cuba. Ya regresan al terreno de juego. Es un ajuste rápido. Por lo que ha sucedido en esta última jugada. Vamos a ver. Si. La escuadra del Perú. Logra despegarse más. O continúa. Esta carrera parejera. Como ha sido hasta el momento este set. Vamos a ver. Va a ser peleado. Todo parece indicar. Sí. Bien. Nuevamente Blanco con el servicio. Cárdenas lo recibe. Y después aprovechando el hueco. Jactiel Contreras. Número 17. Punto para Cuba. Y vendrá Suárez al servicio. Ahí lo prepara. A punto de elevar el balón. Siempre viene con la potencia. Vamos a ver. Nuevamente lo hace. Jaramillo lo aguanta. Luego Williams. Nuevamente Jaramillo. Y habrá opción. Para el regreso. Ahí tratando de sorprender Cárdenas. No lo logra. Nuevamente viene el capitán Romay. Y ahí en el bloqueo. Cárdenas lanza el balón. Hacia afuera del terreno de juego. Un punto más para el Perú. Bueno, intercambios, opciones. Y ahora sí Romay puede darle punto a Perú. Regresa Urueña. Así con su mejor arsenal. Con dos de ventaja. Perú tratará de incrementar. Primero que Benny meta la pelota. Viene Benny. Viene Benny con el servicio. Ahí lo hace. Hacia Cárdenas. Nuevamente hacia atrás buscando a González. El bloqueo se va afuera del terreno. Punto nuevamente para los cubanos. Cuando le pegas con esa potencia siempre tendrás ventaja. Si el bloqueo no alcanza a ser el objetivo de bajarla. Normalmente va a ser punto para ti. Viene nuevamente Jack Diel Contreras. Ahí realiza su servicio. Lo aguanta Jaramillo. Ahí por el centro la jugada de Daniel Urueña. Tiene efecto. Punto para los peruanos. Y viene Romay. Sigue la ventaja de dos puntos. 13-11. Estamos en la etapa media del set. Así que todavía queda mucho por disputar. Viene Romay. Capitán de los rojos. Ahí se eleva. Viene con su servicio. Borguet lo aguanta. Nuevamente los peruanos al ataque. Ahí con potencia. Y el bloqueo efectivo por parte del equipo peruano. Lo aguantan en la red. Y con esto Perú tiene tres puntos. La máxima ventaja hasta el momento en el tercer apartado del encuentro. Importante lo que acaba de hacer en el bloqueo la escuadra peruana. Viene el capitán Romay. Ahí desde atrás González. Que en el bloqueo saca la mejor parte. Ya que los peruanos lanzan fuera del terreno de juego la pelota. Para darle un punto más y el servicio que él mismo va a realizar. 14-2 el score. Dos puntos de diferencia. Momento muy interesante del partido. Ahí viene Alejandro González con potencia. Hay opción. Jaramillo del regreso. Luego el capitán Romay. Pasa el balón. Nuevamente González desde atrás. Y vamos a ver. Ese punto es para los rojos. No iba tan perfilado como hubiera deseado. A la hora del acomodo tuvo que buscar la forma. Y bueno, lo agarraron en el bloqueo. Ahí hay un tiempo fuera. Pedido por Perú. 15-12 es el score. Tres de ventaja. Ya se está empezando a ser adulto el set. Muy bien. 15-12 nos marca la pizarra en este tercer set. Efectivamente le recordamos los parciales. Han sido uno para cada equipo. Mientras tanto, después de este partido ya vimos a los jugadores brasileños ahí observando el encuentro. Brasil frente a Chile. Esta es la semifinal. La primera de esta cartelera. Para después, terminando ese duelo, México frente a Canadá. Así es. Al servicio vendrá Alejandro González. Con su número 9. Ahí se eleva este jugador que ya está dejando grata impresión en números en este torneo. Y nunca hables mal o bien de alguien porque se va a equivocar. Más bien bien. Esa es una cábala que tienen algunos. Nuevamente con el servicio Jaramillo al ataque Cárdenas y logra el punto nuevamente para la escuadra del Perú. Ahí están las condiciones del partido para tratar para los peruanos de buscar el segundo set. 15-13. Bien, tengo aquí una excelente base para las anotaciones nuevamente. Ahí está. Nuevamente crece aquí mi columna. Bueno. 16-14 con pausa. La segunda pausa. Agradecemos las atenciones aquí en la cabina de transmisión. A toda la gente que colabora, a todos poniendo su granito de arena. Sí, es un esfuerzo titánico de organización de logística. Y también para nosotros en las transmisiones, para el equipo. Así que gracias por ello. Claro que sí. Alguien me dijo que esto era de penalti. 11 pasos y caes. No. No pasa nada. No, Alvera, yo conozco algo. ¿Hay cosas peores? Sí, luego te platico. Ah, ya sé de dónde viene. Muy bien, regresamos. Que se estuviera al revés, diría la verdad. Ajá. 16-14, la ventaja mínima. Dos puntos para el equipo peruano sobre los cubanos. Deja de estar contando chistes particulares. Vámonos. No, vámonos con a lo que nos trajeron. Viene Daniel Urueña. Nuevamente ahí Suárez se estira. Alcanza a rescatar el balón, pero sin fuerza. De atrás, llegando Jaramillo. Y nuevamente el bloqueo. ¡Uy! Ya sin la oportunidad, los cubanos. Veremos si no hay lesión. Primero la caída. Sí, claro. Aparte que no pega bien, se va y se impacta sobre la publicidad. Vamos a ver. Y eso nunca es buena noticia. A ver, que eso sea grave. Las niñas preocupadas por limpiar la superficie. Sí. Ahí ya se incorpora el jugador cubano. Vamos a ver la repetición. Se va para atrás, va midiendo. Va midiendo. Luego pierde. Y ahí. Y luego choca con el compañero. Sí, es lo que... Yo pensé por el rictus que se había pegado atrás. No, es el choque del compañero en el pie. Ya hemos dicho, o sea, los tobillos obviamente en este deporte son el pan de cada día. Y cualquier impacto que parezca en sillón, que lo están atacando o atendiendo a la espinilla. Viendo cada una de sus piernas a ver cómo reacciona. El choque fue el que causó el problema. Así es, al final. Vamos a esperar a ver qué sucede con este jugador. No alcanzo a ver a la distancia quién es. De la escuadra cubana que se encuentra ahorita recibiendo atención médica. Sí, porque todos los compañeros están ahí alrededor. Como se ve en muchas ocasiones, no ayudan, pero bueno, ahí están. Y no pueden ayudar o finalmente lo que le corresponde a los médicos, el apoyo es el 14 Goide. Ok. Goide, ahí alcanza a ver el resquicio de... Adrián Goide. Adrián Goide. Ajá. Y regresamos con un comentario que hicimos cuando sucedió lo de Chirino. Es un plantel demasiado corto el cubano. Sí, pero tampoco puede se arriesgar. Vamos a ver. Va caminando por sus pies. Eso es una buena señal, pero no sabemos si podrá seguir en el encuentro. Ahí se incorpora, pero va camino a la banca o a la enfermería a recibir atención. Vamos a ver. Parece que es un duro golpe. Ya va Chirino. Esperemos. Porque finalmente es la posición. Tiene más acción a lo mejor de lo que esperaba el entrenador. Ya lo hizo en el segundo set. Lo está haciendo en este tercero. 17-14 el marcador. Poco a poco vamos llegando a la parte importante de este tercer set. Esperando, Daniel Urueña, la indicación para el servicio. Ahí llega y lo hace. Borgueta aguanta. Chirino levanta. Llega González y consume el punto. Sí. Hace rato estabas hablando de los lentes, ¿verdad? De los jugadores con lentes. El corte de pelo de Chirino, ¿a quién te recuerda? Híjole. Lo tenía un poquito más largo, pero más o menos el tipo. Un Ruth Gullit. Exacto. Así es. Más Rijkaard. Bueno. Ahí el servicio con Ángel Suárez. Jaramillo. Williams. Y la potencia de Blanco. Cada quien tiene su estilo, ¿verdad? 17-15 otra vez, distancia de dos. Mientras no se parezcan al del cadáver de Valdés en el Mundial del 94, todo está bien. Ah, sí. Un corte muy especial. Bueno. Inolvidable, Gabriel. Saludos al cadáver de Valdés, que era gran jugador de fútbol, extraordinario basquetbolista. Luis Antonio Valdés Salas. Ahí está el punto nuevamente para la escuadra cubana. Y tenía un resorte como de voleibolista, era una de sus facultades, el gran resorte que tenía. Viene Chirino. Con el servicio. Ahí Blanco aguantando. Luego es Benny, que sorprende ahí al centro. Y le vuelve a poner distancia de dos. Perú a Cuba. Y ya en una etapa adulta del juego. Es evidente que el Cuba está en el partido. Pero en un punto mucho, cada error puede pesar demasiado. Nuevamente viene Blanco realizando su servicio. Chirino prolonga para Suárez y rescata a Chirino. Y nuevamente en la búsqueda, determina la jugada buscando a González. Hay ahí una infracción en la red. Y viene el punto para el equipo de Perú. Está protestando González. Están explicando. Punto crítico del partido. Por eso lo está peleando con toda la determinación. Pero ya lo hemos dicho, los jueces son parte del juego. Y los aciertos y errores que puedan cometer son factor. Así es. Ahí va Chirino. Teniendo el diálogo como capitán con el árbitro. Ahí le está diciendo Alejandro cuál es o de qué se trata la protesta. Ahí va González. Tiene que hacer de manera tranquila la reclamación o la aclaración. Puesto que él no es el capitán. Y ahí en el tiempo fuera nos vamos a lo que para los peruanos puede ser ya la parte final de este serie. Y para los cubanos el de intentar regresar porque ya son tres puntos. Se lleva la amonestación Alejandro González por esta protesta. Es que era así. Él no podría como jugador. Si en este deporte. Sin ser el capitán. Si hay diálogo entre jugador y jueces. Es que el capitán puede acercarse a tener un diálogo. Tampoco una protesta tan airada pero sí un diálogo. Y Alejandro entiendo la intensidad, el momento y las circunstancias del partido. Lo que representa este punto en lugar de acercarse a uno. Estás tres y lo peleó. Vámonos a continuar con este tercer set. Ahí blanco Sebastián con su servicio. Chirino prolonga desde atrás Suárez. Se encuentra manos y el balón se va fuera de la cancha. Punto para Cuba. Que sigue a dos puntos. Cada unidad. Si hay intercambios en este momento beneficia a Perú. Este sería el momento importante para intentar el regreso en el servicio de Suárez. Suárez, José Miguel. Elevando con potencia y lo pierde al hacerlo con demasiado punch. Se equivocan estos instantes para... No era momento para arriesgar. 20-17. Poco a poco vemos más y más poblados el graderío de aquí de la Arena Astros. Eso nos da muchísimo gusto que la gente esté disfrutando del buen voleibol del continente. Ahí González el regreso y es punto cubano nuevamente. Qué potencia tiene este jugador que después de ver la estadística, Gabriel, sabemos que va a mejorar todavía muchísimo más. Así es. Y todavía nos faltan los mejores del evento. Faltan los brasileños, los chilenos, México y Canadá que son las escuadras que van a pelear por el título. Y aquí el Contreras. Ahí vemos el desvío involuntario por parte de Cárdenas sacando de la jugada a su compañero Chirino y es un punto más para la escuadra peruana. La distancia y los pocos puntos que quedan ya complican la historia al equipo cubano. 21 a 18 el marcador. Viene Hiroshi La Torre. En el saque La Torre. Ahí se le va. Regresando la jugada de Suárez en primera instancia. Ya se escucha un silbatazo. Ya ha habido una infracción ahí. Y el punto se va para Cuba. Hasta el momento en el torneo solamente los caribeños le han ganado a los caribeños. No han podido ganarle a los sudamericanos. Cuba ha mejorado de lo que vimos al inicio del torneo a este partido. Vamos a ver si le alcanza. Ahí viene Alejandro González, número 9. Se eleva, viene con potencia. Jaramillo bien aguantado y después buscando la oportunidad urueña y la hace buena. 22 puntos para los peruanos que están a 3 de llevarse el set. Hubo bloqueo pero no la suficiente fuerza para que cayera del lado peruano. Vamos a ver qué sucede en esta jugada. Jaramillo y Chirino rescatando. Alejandro González de atrás pero no le dio la oportunidad. Estaba muy fuera de equilibrio. Si le podemos llamar así Gabriel para realizar ese servicio. Que lo termina dejando en la red por la parte de afuera. Sí, quiso arriesgar en lugar de meter la pelota en juego. Viene el Perú nuevamente que está muy cerca de llevarse el set. Chirino acomodando para González. Con la potencia le bloquean y cae el punto número 24. Estamos a set point. Así es, tuvo que venir urueña a hacer este bloqueo en el momento más oportuno para Perú en el set. La verdad es que otra vez Perú se despegó en el momento justo. Michael Jaramillo en el servicio y con la posibilidad de terminar este set. En el juego Chirino nuevamente ahí en el bloqueo. Buscando Cuba acercarse. El bloqueo es deficiente por parte de los peruanos. Y un punto más que genera Cárdenas para los cubanos. Es el punto 20. Pero se mantiene en el set point. Solamente mantener la esperanza. Tendría que tener cuatro puntos ganados consecutivos. Cuba, si quiere aspirar a empatar el juego y mandarlo a la diferencia de dos. Lo cual se ve complicado porque Perú otra vez ha sido consistente en este set. Aunque Rally ya tuvo Cuba en algún momento. Ya lo hemos dicho, no hemos visto ningún regreso de ningún equipo importante. Ya estas instancias de un set point o de dos puntos para ganar. Que alguien le diera la vuelta. No lo hemos visto en este torneo. Lo que habla de la calidad de los equipos. Es muy difícil que cuando asumes la ventaja no la sepas administrar. Así es. Vamos a ir con esta parte final del tercer set. Vendrá al servicio Julio Cárdenas con el número tres por parte de los cubanos. Ahí preparando. Ahí se eleva. Viene con la oportunidad del regreso. Vamos a ver con Chirino reaccionando de excelente manera. Luego González y en el bloqueo. Ahí está el punto número 25 y el set para los peruanos. Con esto Perú se vuelve a poner al frente. Dos sets a uno. Está uno de ganar el juego. Cuba tendrá que venir de atrás. En el cuarto set ganarlo y buscar un quinto. Así que el partido todavía le quedan emociones. Estamos viviendo un gran momento del voleibol en el continente. Y después de este partido Brasil frente a Chile. Así es. Parciales 25-18, 17-25, 25-20 para Perú. Así están hasta el momento los sets. Vamos a ir con este alargue. El cuarto set de este partido es el segundo apenas de esta cartelera. Estamos por llegar a la mitad apenas de esta jornada que es la número cinco ya. Pero del torneo es el partido 18. Así es. Nos faltan 19-20, 21-22 y la consecución que es la gran final en el partido 23. Muy bien. Estamos esperando para reanudar este juego. Han sido tres sets de muy buena calidad. Hemos visto a una escuadra peruana que ha desarrollado un mejor voleibol que sus rivales. Están llevándose hasta el momento dos sets a uno. El primero y el tercero para Perú. El segundo fue para la escuadra cubana. Y como hemos dicho, la organización de este evento depende de muchas instancias. Y cada uno ha hecho su parte para que disfrutemos de un gran evento deportivo. Comisión Nacional del Deporte, dentro de todas sus facultades, está la de fomentar la disciplina deportiva de diferentes maneras y traer grandes eventos deportivos coadyuva desde todos los ámbitos, social, económico, para que disfrutemos del deporte, estemos más adentro de estas actividades, los jóvenes conozcan a grandes atletas, disfrutemos. Hay una derrama económica en toda la gente que puede participar para esto, desde el que cuida el coche, el que está afuera de los inmuebles y le permite los accesos de la gente de seguridad, de la gente que vende la comida, la gente que está afuera haciendo activaciones. En fin, esto es parte de lo que el deporte hoy genera, no solamente en México y en el mundo, y por ello es importante que las instancias gubernamentales como la CONADE hagan su parte, además de todas las instancias que trajeron a Guadalajara, el 16 Senior Men Pan American Cup. Así es, estamos desde la ciudad de Guadalajara completamente en vivo, llevando a ustedes todas las emociones desde el pasado martes y hasta el día de mañana desde esta Arena Astros, que en unos momentos más lucirá sus mejores galas. ¿Ya pediste tres semanas de vacaciones luego de estos días o qué? No, no tengo oportunidad, ¿qué es vacaciones? Bien, acomodándose ya sobre el terreno de juego, no voy porque no me dejan regresar. Sobre el terreno de juego ya están acomodados ambas selecciones, Perú y Cuba. Vamos con este cuarto set y será Chirino el encargado de hacer el primer servicio de este set número 4. Ahí se prepara el cubano. Ahí lo realiza Williams, le deja Capitán Romay y el bloqueo excelente por Jack Diel Contreras. Buena noticia que esté en el campo Chirino, mala noticia que sea por la lesión de su compañero de Goide. Se alcanzó a recuperar para estar supliendo a su compañero que desgraciadamente sufre la lesión hace un momento. Adrián Goide nuevamente ahí trabajando en la red y haciendo Sebastián Blanco un excelente trabajo para que venga Williams a realizar el servicio cuando está igualado a un punto este cuarto set. Goide está con hielo en la zona donde sufrió el impacto por sí. Viene Williams con el servicio, Cárdenas se lo aguanta. Y después ahí en la red González le dará nuevamente la oportunidad a su compañero Cárdenas y en el bloqueo lo que hace Benny no es suficiente. Hizo el intento, no lo logró bloquear y el punto se viene para Cuba nuevamente. Suárez al servicio. Dos a uno es el score. Cuba necesita como en el segundo parcial irse arriba en el marcador con ventaja amplia. Viene Suárez nuevamente con la potencia. Desde atrás viene el intento y es buena la jugada para los peruanos. Blanco nuevamente. Dos a dos el score. Viene Sebastián Blanco con la oportunidad, con el servicio. Ahí se hace la indicación para que venga el balón en circulación nuevamente. Blanco, Gorguet, Chirino, González, punto. Otra vez Alejandro González demostrando por qué es uno de los mejores rematadores del evento. Le había costado el final del tercer set y otra vez aparece para Cuba. Viene Contreras al servicio para la escuadra blanca. Ahí se eleva, viene acomodada de buena manera ese servicio. Viene Capitán Romay y ahí en la red disputando ese balón nuevamente. Doble bloqueo. Otra vez y sigue la jugada hasta que la define Alejandro González. Efectivamente tuvo que llegar hasta González luego de dudas. Ahí están protestando, hablando de que hubo un doble golpe. Al final de cuentas los jueces no señalan nada y Cuba se va 4-2 al frente. Hay que decirlo, está el acomodador titular de Cuba en la cancha que es Chirino. Así es. Cárdenas viene con su servicio y ahora el balón se los dejan ahí muerto en la red. Para que vengan nuevamente con el 17, Jaquiel Contreras a hacer el servicio cuando se pide un tiempo afuera. 2-5 el score, ventaja de 3. No sé si estemos empezando a replicar escenarios. Así como vimos en muy similar el primero y el tercer set que además concluyeron con la victoria de los Incaitas en las dos ocasiones. El arranque de este cuarto se parece más al segundo, pero todavía falta mucho como para poder asegurarlo. Muy bien. Aquí estamos regresando a las acciones. Nuevamente regresan al terreno de juego ambos equipos para reanudar este cuarto set. Jaquiel Contreras con el servicio. Ahí se eleva, viene, bien contenido. Después el capitán Romay buscando y nuevamente existe la posibilidad al frente. Viene Cárdenas, cruza demasiado su remate. Y esto le da el punto y la nueva posibilidad en el servicio a el equipo peruano que vendrá con Benny. A poner en circulación nuevamente el balón. 3-5 el score, buscando Perú otra vez acercar. Ahí viene Benny, luego Suárez, Chirino acomodando y sorprendiendo a Ángel Suárez ahí en la red. Rápido al centro, que no encuentra respuesta. Y con esto el número 11, Ángel Suárez, le da un punto más. 6-3, ahorita estamos al 2-1. Sí, ya sacando algo de ventaja. No mucha, pero de cualquier manera ya empieza a significarse. Viene González en el servicio. En el remate de los peruanos. Ahí hay un buen bloqueo. Nuevamente Suárez hacia atrás con González, buscando la oportunidad. Pero el balón se va de la cancha. Mucha potencia, poca efectividad. Y al final el punto es para la escuadra roja y vendrá Romay al servicio. En muchas ocasiones se escucha cuando le pegas bien a la pelota. Aquí ni siquiera se oyó el remate. No le dio como hubiera deseado. Viene Eduardo Romay, capitán de la escuadra de Perú. Ahí se eleva. Viene Corguet aguantando. Luego Chirino trata de sorprender. Nuevamente González, Chirino, hacia el otro lado con Cárdenas. Y el punto para la escuadra de Cuba. Sí se nota la presencia de Chirino en los acomodos. La verdad es que es un hombre que deja muy bien perfilado a sus jugadores. Ahí es un jugador que piensa bastante bien las jugadas y aparte las ejecuta, Gabriel. Sí, en el caso del acomodador el toque es fundamental. Y cada jugador necesita un toque diferente. Así es, viene nuevamente Cárdenas con el número 3 y deja ahí el balón en la red. Punto para los peruanos. 7-5 el score. Miquel Jaramillo viene con el número 8. A tratar de acercar a la escuadra peruana. Cárdenas, Chirino, Suárez. Punto para la escuadra cubana. Hubo toque de red y con eso llegamos a la pausa técnica. 8-5, 3 de ventaja. Y esa historia que hemos vivido en este partido parece que se empieza a repetir. Ahora del lado de Cuba, que es el presionado, que es el que necesita ganar. Tampoco es que los peruanos quieran perder el partido o el set, pero es diferente los momentos, las circunstancias y bajo esas condiciones. Vamos a ver si Cuba sigue apretando para llevarse esto hasta la última instancia. En este momento están regresando ya las escuadras al terreno de juego. Ahí vemos a Ángel, Ángel Suárez ya preparándose para dar el servicio y reanudar las acciones por parte del equipo cubano. Todo listo, se escucha el silbato. Y vamos con la acción. Ángel Suárez. Ahí Morón levantando. Y después la importancia cuando aparece ahí en el centro Daniel Urueña. Como siempre, a veces da la sensación que no lo buscan tanto, pero normalmente cuando lo encuentran es efectivo para Perú. Y será el propio Urueña quien realiza el servicio. Ahí viene. Lo ejecuta, flotadito. Gourguet la levanta. Chirino la deja ahí en el centro para que después, y con algo de fortuna, sea Jagdiel Contreras quien logre el punto para los cubanos. Así es. Y estos equipos ya se conocen. Y de una u otra manera han estado todos los días compitiendo. El esfuerzo también hace media. Viene Chirino. Romay. Chirino nuevamente aguantando la importancia de su regreso. Viene Alejandro González. Vamos a ver. Y ahí Gourguet nuevamente comenzando la ofensiva. Llega Suárez. La ejecuta. Y es un punto más para la escuadra de Cuba. 6-10. 6-10. Ahí están los resultados. Y como lo hemos dicho, fue incidental esta situación de la sexteta titular. Pero bueno, desde el punto de vista deportivo le ha traído muy buenos dividendos. Nuevamente Chirino con el servicio. En el regreso, el bloqueo se va hasta las gradas. Es el punto para el Perú. Y ahí el 7-10 es algo que necesita Perú. Que el rival no se aleje. Así es. Nuevamente Williams con el servicio. Cárdenas. Chirino. Cárdenas. Punto para Cuba. El engaño fue perfecto. Los jugadores del bloqueo de Perú estaban elevándose cuando apenas venía el rematador. Cuba despegándose. 11-7. El tercer mejor. Mi amigo Suárez. Ajá. El tercer mejor acomodador del torneo. Así es. Seborguet. Viene Suárez de atrás y... Lo hace. Nuevo punto para los cubanos. 12-7. 5 de ventaja. La máxima ventaja en este set para alguno de los equipos. Ha habido más amplias obviamente en el desarrollo del juego. Pero en el cuarto set esta es la máxima ventaja. Nuevamente ya Gabriel se empieza a sentir diferente en esta arena. Sí. Viene Suárez con el servicio. Que encuentra el bloqueo. Bien Cárdenas ahí jugando la pelota en la red. Nuevamente el bloqueo. Suárez. Chirino. De atrás González. Y... El punto es nuevamente para Cuba. Otro gran acomodo de Chirino. Y González dice gracias. Aquí está el punto para Cuba. Ya casi le llegan al 2 por 1. Así es. 13-7. Ventaja de 6. Algo que parece pueda llevarse el cuarto set. Nuevamente el servicio con Suárez. Número 21. Lo hace buscando a Morón. Llegando de atrás Romay. Y González la hace buena. Con un recurso diferente al que le hemos visto. Yo no recuerdo un remate así de González. Pero es válido. Lo hace con toda la fuerza. Dos manos. Hoy así se puede rematar. Simplemente Romay se comió la pelota. 14-7. 2 por 1. Sí se hizo el 2 por 1 en este momento. Y continúa Suárez con el servicio. Y ahora lo deja en la red. Sí, así pasa. Circunstancias del juego. Y no estamos en el cine para el 2 a 1. Así es. Viene con su número 4 Sebastián Blanco. A realizar el servicio para los peruanos. Pero ya te trajeron tu bolsita de palomitas. Parece que sí. Ahí viene Sebastián. Suárez eleva el acomodo de Chirino hacia González. Y nuevamente el bloqueo no es efectivo por Perú. Ante el remate de Alejandro González. 15-8. González con cualquier pelota te puede hacer peligro. Pero si está muy bien acomodada se convierte todavía más complicado. Sí hubo manos pero la potencia los venció. Vuelve a poner la pelota en juego. Viene Romay desde atrás. Suárez la eleva. Chirino la acomoda. Cárdenas llega. La acomoda y lo hace. Punto para Cuba nuevamente. Cambiándole la velocidad. Cambiándole el ritmo. Y con esto seguimos al 2 por 1. Y nos vamos a la segunda pausa técnica. Así que Cuba muy cerca de igualar las acciones. Y nos iremos a un tercer set. A un quinto set. A 15 puntos. Y esperemos a ver si no llega la necesidad de que sea más alto el marcador. Pero lo que es una realidad es que parece que nos iremos hasta la última instancia Paco. Así es. Ya saboreándonos un quinto set. Ya a partir de estas instancias. Salvo que tenga las agallas y la capacidad del equipo peruano para un regreso realmente espectacular. Así es. Y bueno le recordamos que terminando este. Todavía nos faltan dos transmisiones. Nosotros vamos. Descansamos un poquito. Dice el Paquito que él recarga baterías. Aunque yo sé que Paco es de cuerda. La realidad es que regresaremos para el duelo de Brasil ante Chile. Y de México ante Canadá. Hay público infantil acuérdate. Así es. Así es. Aquí. Estamos en la arena astros. Te vi la mirada Paquito. No. No. Todavía no. Bueno no sé. Viene Contreras con su servicio. Y ahí está el punto para los peruanos. Bueno. Es el noveno apenas. Sí. Se acabó la hora del chistorete. Vamos a seguirle con seriedad a lo que es este partido. 9-16. Así es. Viene el jugador peruano, Benjamín Patrón, que acaba de ingresar. Ahí en el bloqueo nuevamente es poca la efectividad de parte de los peruanos y González aumentando sus números positivos en los remates. Sigue la fórmula del 1 al 9, que le ha dado muy buenos dividendos en este cuarto set. Ahí viene Alejandro González nuevamente a poner el balón en juego. Con potencia y es un servicio. Lo mejor es que hemos visto en este partido y en este torneo. El saque es espectacular y termina donde quiere. 9-18. Dos por uno. Nuevamente y con la confianza viene Alejandro González a realizar otro servicio. Ahí se eleva. Ahora se pasó de potencia. Sí, así sucede. Como en todo y eso, la situación es que la ventaja parece definitiva. 18-10. Sale Romay del terreno de juego. Y el encargado de realizar el servicio en este momento será Marcelo Bustamante, también de los jugadores que ha tenido poca actividad durante el torneo. Viene con el servicio, alcanza a pasar. Ángel Suárez la rescata. Viene Chirino. La pasa al otro lado de la cancha. Y después el remate importante de Daniel Urueña. Así es, saca Romay porque sabe que pedirle que ponga la pelota en juego no va a significar mucho. Entonces vamos poniendo a un muchacho que nos ponga la pelota en juego, que es lo que necesitamos. 11-18. A ver hasta dónde llega. Nuevamente viene el jugador número 11 del Perú, Bustamante. Desde atrás, González. Y ahí en el bloqueo. Ahora no logra hacer la jugada importante Alejandro. Tendría que fallar alguna. Y vendrá nuevamente Bustamante, Marcelo, con el servicio. No se puede de todas, todas. Es el tercero consecutivo que realiza. Ahí Chirino le acomoda a Cárdenas. Y el punto es para Cuba. Hace tres saques. Es decir, hubo tres puntos consecutivos de Perú de alguna manera. Pero la desventaja es enorme. Ni se siente. 19-12 el marcador. Ahí viene la escuadra de Cuba a realizar el servicio. Tiene Cárdenas. Ahí se queda en la red. Voltea a su compañero Suárez. Muy cerca de darle en la cabeza. Sí, por eso ponen las manos ahí en ocasiones. Muy cerca, no. Así es. Nuevamente el Perú al abordaje. Cárdenas levanta el balón. Chirino acomoda. Llega Ben Suárez. Y el punto nuevamente es cubano. Era para que despertara y hiciera esta jugada. Así es. Viene Ángel Suárez. 20-13. A cinco puntos de igualar los cartones e irnos al quinto set. Ahí está. Recuperando, rescatando esa pelota a los peruanos. Y después Sebastián Blanco con mucha autoridad. Hace un remate que ya le hacía falta al equipo de Perú. Pero ya la brecha está muy, muy bien abierta. Es evidente que el partido está en el cuarto set de un lado. Perú tendría que ser algo extraordinario. Nuevamente viene Urbeña. Suárez ya incluso sobrado en esa jugada. Sí, el primer acomodo de Chirino es malo porque se lo deja atrás. Pero tiene muchas facultades y tiene una capacidad de improvisación. No es la primera vez que vemos a Suárez intentar algo diferente. Y bueno, aquí le hizo como gancho de básquet. Así es, Chirino. Nuevamente ahí Suárez. A mano cambiada. El punto es para los rojos nuevamente. Así te pasas del tablero y con esa mano la pones. Así la definó. Y por eso está a cuatro puntos del resultado. Aunque Perú llegó a 15 unidades. Francis Mendoza, otro de los jugadores de poca acción. Para los peruanos está por realizar el servicio. Ahí lo realiza con potencia. Tanta que se va del terreno de juego. Es un punto más para la escuadra cubana que huele a quinto set. De cuatro pasamos a tres. Vamos a ver qué tan rápido o qué tan complicado es el triunfo de Cuba en este cuarto parcial. 22 por 15 el marcador. Nuevamente ahí en el bloqueo. Ahí está González. Empieza la cuenta regresiva. Estamos a dos. Así es, viene mi nuevo mejor amigo Suárez a realizar el servicio. Esa te la dedicó la del gancho. Claro. Ahí viene Suárez nuevamente. Pide el balón. Y va a realizar su servicio. Ahí se eleva. Fuera del terreno de juego esta oportunidad. 23-16 es el score. Son siete puntos de diferencia. Cuba con un par de intercambios tiene para ganar el partido. Ni siquiera tiene que hacer un saque bueno lo que resta del juego. Así es. Vienen los peruanos a través de Blanco. Cárdenas, Chirino, Cárdenas nuevamente la combinación. Aguanta y rescata de buena manera Suárez. En el regreso Suárez nuevamente. Y ahí en la red vamos a ver. El punto es para Cuba. Y se pone a punto para set. Set point para llevar esto dos a dos para irnos al quinto set. Así que bueno. Ahí veíamos la gráfica donde teníamos al tercer mejor acomodador del torneo aquí con el equipo peruano. Nuevamente viene Jack Diel Contreras buscando con su servicio encontrar algo bueno. Con lo que daría por terminado este cuarto set. Y el emparejamiento en el marcador dos por dos. Nuevamente con la posibilidad en el regreso Suárez. Vamos a ver a Cárdenas. Lo hacen. Y ahí está el punto. Ahí está. Dos a dos. Sí, veinticinco, dieciséis. Vamos al quinto set. Recordemos que ellos ya se enfrentaron en la etapa de grupos. Eran parte del grupo de México. Y había ganado Perú. Ahora han forzado hasta el quinto set. Obviamente vemos una mejor actuación de Cuba. Ha ido creciendo conforme ha pasado el torneo. No le ajustó para algo importante. Pero nos está brindando un muy buen partido. Parejo. Para llevar esto a la quinta distancia que es a quince puntos. Después de esto. Esperaremos un rato. Tomaremos un poquito de aire. Y nos iremos al Brasil frente a Chile. Aquí están los parciales. Veinticinco, dieciocho. Le comentamos Brasil-Chile es el que sigue a continuación. Veinticinco, dieciocho. Diecisiete, veinticinco. Veinticinco, veinte. Dieciséis, veinticinco. Y después. México-Canadá. Así es. Ya cada vez más gente llegando al inmueble. Así es. Y mucha gente conocida, Gabriel. Para no variar. Gente del mundo del voleibol. En esta ciudad de Guadalajara. Que poco a poco se está haciendo cita. Si no llegan aquí y dicen hola Paquito. No cuenta su asistencia. Te tengo una sorpresa para el día de hoy. Muy bien. Estamos aquí desde el complejo panamericano de voleibol. Cuando estamos en la antesala de lo que será la definición de este segundo partido. Ha sido dos reacciones muy interesantes. Primero la de los peruanos. Luego los cubanos se pusieron a tono. Y después iremos a la definición de quince puntos. El quinto y definitivo set. Esperamos prácticamente un lleno en un momento más. Ya que el siguiente partido llama bastante la atención. El Brasil contra Chile. Y qué decir también del plato estelar de esta tarde noche. México contra Canadá. Con todo el ánimo, Gabriel. Desde el Arena Astros. Transmitiendo para todos ustedes. A través de la página de YouTube. De la Federación Mexicana de Voleibol. Y también aprovechamos para mencionar a todos los inmiscuidos. Para que este gran evento esté en la ciudad de Guadalajara. En este mes de agosto de este año 2023. El gobierno federal. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. La CONADE. Por supuesto el gobierno del estado de Jalisco. A través de la entidad del CODE. La Federación Mexicana de Voleibol. Y también la NORSECA. Que es el máximo organismo regidor del voleibol. Pues ahí están las condiciones. ¿Qué set veremos en este quinto? Uno donde está emparejeando. Y al final Perú incremente. Otro donde tome la ventaja Perú. Y ya no dio Cuba. Y ya Perú no le alcance. Un tipo diferente de partido. Bueno, lo vamos a vivir. Gracias por seguirnos en esta transmisión. En la plataforma de YouTube. De la Federación Mexicana de Voleibol. Estos streamings. Nos ayudan a acercar el deporte. A todo el mundo. Y los que están en este momento en Cuba. En Perú. Bueno, estarán muy emocionados buscando que su equipo logre el resultado. Nos han brindado un buen espectáculo esta tarde. Así es. Y también agradecer a todo el personal técnico que está detrás de nosotros. para poder llegar hasta todos ustedes de una manera así de bien. Un trabajo bien realizado. Que nosotros ponemos la voz. Pero todos los demás técnicos hacen cada uno su labor de una excelente manera. Gracias a todos ellos que apoyan con su granito de arena. Cuando en este momento está todo listo, Gabriel, para el desenlace de este gran partido. Viene Chirino con el primer servicio del quinto set. Ahora es Perú quien inicia con la primera anotación. Hay que recordar que esto es a 15. Al 8 se cambia de cancha. Viene Williams. Con su servicio. Perú arriba. 1 por 0. Viene Williams. Williams regala el punto para el empate dejando el balón ahí en la red. Viene Suárez. José Miguel Gutiérrez Suárez en el servicio. Ahí se eleva. Muy bien el libero del equipo del Perú. Después llega el capitán Romay. Que prácticamente le rebota entre el hombro y la espalda el balón a González. Para lograr la anotación roja. Es 1 a 1 el marcador. Partido ya solamente a 15 puntos de este set. Así es. Borguet levantando. Chirino ahí está. Y González logrando un punto más. Ya que Blanco en su rechace lanza el balón fuera del terreno de juego. Bueno, 2 a 2. Estamos empatados a 2. Así es. Así que a buscar 13 puntos en lo que resta del partido. Si quieres estar en mejor ubicación que el rival. Nuevamente vendrá el jugador Jack Diel Contreras con el servicio para Cuba. Borón lo levanta. Desde atrás y encontrando manos. Blanco. González no logró hacer bien el bloqueo. Y el punto es peruano nuevamente. 3 a 2. Se pone el cuadro en caída. El conjunto rojo. El que trae la franja. Y bueno. Me imagino cómo se va a pelear cada punto en este set. Viene Benny. Benny Bernahola. Nuevamente Ángel Suárez. Hacia atrás con González. Buscando a su mejor hombre en la ofensiva. Y hace buena la jugada. González con el punto cubano. Este es el trabajo. El acomodador no tiene ni que voltear a ver. Porque sabe dónde va a llegar su compañero. Nuevamente vendrá el servicio. Lo hace González con mucha potencia. Y es un servicio. Lo había hecho de forma directa de frente. Ahora lo hace cruzando toda la cancha. Cuando le pega así es extraordinario. Obviamente en qué momento lo está haciendo además al final del partido. El tercer mejor atacador del torneo. Alejandro González. Sin duda alguna. Da la ventaja con ese saque. Ahora la potencia fue tanta que el balón lo van a regresar del segundo nivel de esta arena. Efectivamente. 4 a 4. Esto se empata a 4. Y vendrá con su servicio el capitán rojo Eduardo Romay. Ahí viene Romay. Suárez. Chirino que la deja muerta ahí para que Ángel Suárez termine la jugada. De Suárez, Chirino al segundo Suárez. Así es. Y Cuba otra vez arriba 5-4. El partido va a estar así. Ahora sí que hasta el final ya nos falta menos. Pero hasta dónde va a llegar eso es lo que vamos a ver. Poco a poco. Ahí parejeando en el marcador. Pero con la ventaja mínima del cuadro cubano que aquí nuevamente vuelve a regalar. Dos saques consecutivos, dos fallas. Así es. Con todo y que hayas hecho una jugada extraordinaria. La suma de errores puede marcar la diferencia. Viene Sebastián Blanco. Hace el servicio, contiene Cárdenas. Chirino al otro lado a Suárez. Y es buena la jugada para los cubanos nuevamente. Efectivamente. Muy bien, Suárez. Otra vez lo pones en la esquina y tienes todas las facultades para revolverse y poner el remate donde quiere. 6-5. Ángel Suárez a realizar su servicio. Viene Cuba al ataque. Ahora en el regreso los peruanos buscando sorprender. Chirino aún estando en el suelo logra rescatar. Nuevamente de atrás Capitán Romay en el bloqueo es Suárez. 22 quien desvía para que el punto sea para los peruanos en esta ocasión. Hacía rato que Romay no se asomaba en una jugada importante y este es clave. 6-6. Parejísimo esto. Nuevamente será Daniel Urueña quien venga con el servicio. Ahí lo hace Daniel. Cárdenas recuperó. Y ahora desde atrás el bloqueo. Poderoso. Nuevamente Jackdiel Contreras. Y así lo festeja Gabriel. Como debe de ser en este momento de gran intensidad. De subir el volumen. De ganar confianza. Así es este deporte del voleibol. 7-6. La próxima festejan los otros. Así es este juego. Claro que sí. Viene Chirino con su servicio. Nuevamente atrás con Capitán Romay que vuelve a hacer bueno el pronóstico. Punto para Perú. Y por segundo ataque consecutivo. Uno de los hombres más importantes no solamente de Perú sino del torneo. Vuelve a presentarse. Nuevamente vendrá es William quien viene a hacer el servicio. El tercer mejor acomodador del saltón. Borget Chirino y anticipa ahí con el brazo Jackdiel Contreras para que sea un punto más. Vamos a la pausa técnica de los ocho puntos. Y el cambio de cancha. Así es. Si es el cambio de cancha me fui de set. Sí, estamos ya en la definición. Vamos a ver cosas muy interesantes en este regreso de actividad. Y Cuba está con la ventaja 8-7. Están en Toma y Daca. En ese escenario Perú sacó mejores dividendos. Pero ya estamos hablando solamente de siete puntos más para Cuba. Ocho puntos más para Perú. Viene mi nuevo mejor amigo José Miguel Suárez a realizar el servicio por parte de Cuba. Ahí se prepara. Sabe de la importancia que ya viene en esta recta final en cada servicio. Romay. Viene el bloqueo importante por parte de Cuba. Nuevamente buscarán a Romay. Y ahí logra el punto en ese bloqueo deficiente por parte de Alejandro González. La combinación del 2 al 7 le ha dado grandes dividendos a Perú en todo el torneo. Y una vez más Romay que en el quinto set se ha prodigado. Ocho iguales. Cardiaco este final de juego. Y ahí Jaramillo logra el punto. A ver ahí la reclamación. Vamos a ver. Porque el punto se lo dan a los peruanos. A mí me da la impresión que aunque tocó la red pegó en la línea. Vamos a ver. Aunque el juez de línea en ningún momento lo señaló. Eso también hay que decirlo. Ahí nos tapa en la repetición del árbitro. Ahí está la aclaración. Vamos a ver. La decisión es. El punto es para Cuba. Ahí se hace la corrección. Corrección. Oye, se perdió este punto igual. Ahora sí. Fuera de la cancha como en la cancha. Desde este ángulo tenemos la mejor visión, Gabriel. Sí. Para lo que fue este punto, lógicamente. Y nuevamente, Jack Diel Contreras con el servicio. Nueve a ocho, arriba a los cubanos. Ahí la levanta Yacir Morón. Desde atrás y con poder lo hace el capitán Eduardo Romay. Este punto, el bloqueo deficiente de los cubanos. Ha asumido el rol que debe tener Romay como capitán, como hombre importante en el ataque. Y le está dando dividendos para que el partido siga más parejo que nunca. Nueve a nueve, Perú frente a Cuba. Viene Benny. Rápidamente Ángel lo controla. Y desde atrás González. El bloqueo es bueno para los peruanos. Y esto ya le dio la vuelta. Como ha sucedido en otros sets. En el momento crucial aparece Urueña con el bloqueo sobre González. Diez por nueve el marcador. A quince puntos esta última manga. Qué buena toma de la elevación, el golpeo, pero también el gran bloqueo. Benny Bernalola viene. Ahí Cárdenas aguanta. Chirino en el acomodo. Se abre el huevo y Cárdenas lo aprovecha para igualar los cartones nuevamente. No queda de otra. Hay que responder el golpe por golpe. Y a buscar ahora otra vez darle la vuelta. Diez, diez. Qué partido. Nuevamente Alejandro González. A realizar el servicio. Viene González ahí con la elevación. Viene con su servicio. Lo es un servicio. Ház nuevamente. Había puesto dos balones hasta el fondo. Y ahora, pegándole fuerte, lo pone adelantito de donde estaba el líbero de Perú. Qué importante es este punto. Nuevamente le da la vuelta. El tercer mejor ataque en el torneo es Alejandro González. Y lo sigue reafirmando con este servicio. ¿Qué hace? Es el segundo de este juego. Y en el cual, pues, marca la diferencia. Y, lógicamente, en el momento anímico para todos sus compañeros. Es muy, muy importante esto que está realizando su mejor hombre a la ofensiva. Es un gran rematador, pero además saca bien, aunque siempre arriesga. Son pocas las veces que no encuentra el rectángulo del rival. Y, obviamente, siempre tendrás ventaja en esas condiciones. La puntuación cerrada, pero arriba están los cubanos. Y tienen el servicio en las manos de su mejor hombre. Viene Alejandro González nuevamente a poner en circulación la pelota. Ahí viene ese leva. Viene con la potencia y deja el balón en la red. Y ahora falló en momento crítico. 11-11. Iguales. Viene el capitán Romay a iniciar con este servicio. El siguiente punto en disputa, que será el número 12. El tercer mejor scorer del torneo. Así es. Viene Romay. Romay. Y ahí encuentra manos de los peruanos. Nuevamente la potencia. Blanco nuevamente. Es Jaramillo hacia Blanco. Regresando el balón. Gorghetti inicia el ataque nuevamente. Y el balón. Pico afuera. Es para Perú. Para mí va para afuera. Y al final de cuentas, Perú consigue el punto 12. 12-11. Estamos a tres puntos para los peruanos. Cuatro para los cubanos. ¿Terminarán 15? No creo. Así como están las cosas y con el nivel que estamos viendo. Ese toma y daca. Quién sabe y suba la puntuación. Pero de cualquier manera, quien sea el ganador. Nos habrá demostrado esa gran vergüenza deportiva. Puesto que las dos escuadras en algún momento tuvieron momentos críticos durante el partido, Gabriel. Y se supieron sobreponer. Veamos a Romay que fue muy discreto. Prácticamente los cuatro sets. Pocas acciones positivas. Algunas fallas. Pero en este quinto ha cargado con el equipo ofensivamente. Así es, lo que no hizo en cuatro sets. Ahora lo está haciendo el capitán Eduardo Romay de excelente manera. Y es él, precisamente, quien se encargará de realizar el siguiente servicio buscando un punto más para los peruanos. Ahí Cárdenas será el encargado del remate. Y ahí, inteligentemente, logra el punto de la igualada. 12 por 12. No quedó tan cómodo el acomodo de Chirinos. Pero con las dos manos fue sobre los jugadores peruanos para ganar el punto. 12-12. ¿Quién hará tres puntos? Viene Julio Cárdenas nuevamente. Cambia el estilo del saque. Lo aguanta muy bien Blanco. Y ahí, con algo de suerte, logran los cubanos rescatar la jugada. Después, ves Urueña. Quien aprovecha y con el roce hace el punto para los peruanos. Nuevamente arriba por uno, 13-12. Él no ha aparecido tanto, pero ahora en un momento clave, con toda su fuerza, supera al rival. Sebastián Blanco con la oportunidad en el servicio. Ahí lo hace. Es Cárdenas, es Chirino. Y después es Suárez, pero la pelota se va afuera. Conqueteó con la red y se fue. Así que el primero que tiene la oportunidad de ganar el partido, el match point, es para Perú. Así es. En el momento bueno aparece el capitán. En el momento bueno llega Daniel Urueña. y también las salvadas de Sebastián Blanco. Eso ha marcado diferencia. Habíamos dicho, cuando está parejeando el juego, Perú ha podido solventarlo. Cuando se ha alargado la distancia, Cuba ahorita está parejísimo. Y en el momento crítico, el que da el paso adelante es el conjunto sudamericano. Vamos a ver, mucho por definir en la siguiente jugada. Ahí regresan los jugadores peruanos al terreno de juego. Viene Blanco a realizar el servicio. Qué importante va a ser esta jugada, Gabriel. Sí, fundamental. Es el match point. Y ahora está buscando Perú meter la pelota. Viene el Perú. Es Blanco. Gorgueva. Y el punto. Y el partido. 15 a 12. Este último set es para la escuadra del Perú. Hubiéramos querido que terminara de otra manera y no con una falla del Líbero. Que ahí están sus compañeros, obviamente son de esas cosas que desconsolan a cualquier jugador. Pero vivimos otro gran duelo en este momento. Perú superó en 5 sets a Cuba que nos mostró su mejor versión esta noche. Y los peruanos también se prodigaron como le hicieron el torneo para que en este momento terminen ganando el certamen para ellos. Así es. 5 larguísimos sets. Gran esfuerzo del equipo cubano que no tuvo un inicio de torneo muy halagador. Después contra México mejoró bastante. Y ahora en esta ocasión pues no le alcanzó. Desgraciadamente Gorgueva que había dado un excelente partido. Ahí tiene la falla el Líbero cubano que significa el punto número 15 en este quinto set. Y con esto la derrota del equipo cubano. Por otra parte vemos la alegría en esos momentos de Romay puesto a que pudo regresar y también Blanco en su servicio algo interesante. Los parciales Gabriel de este último partido que hemos vivido. 25-18 el primero para Perú 17-25 para Cuba el tercero 25-20 para Perú el cuarto 16-25 para Cuba el quinto 15-12 para el equipo peruano que se lleva la victoria. Nosotros agradecemos a todos ustedes que nos siga acompañando a través de la plataforma de YouTube de la Federación Mexicana de Vólibol. Somos Gabriel Zagún Francisco Olvera llevándoles para ustedes toda la emoción de este gran evento y en un momento más regresaremos con las emociones del Chile contra Brasil. ¡Gracias! Gracias.